La escóbula de la brújula, dirige Jesús Callejo, presenta David Sentinella. La escóbula de la brújula, dirige Jesús Callejo, presenta David Sentinella. La escóbula de la brújula. Ya sabéis que en la escóbula somos amantes de los viajes, de la historia, de la literatura, de las anécdotas, aunque posiblemente por encima de todo ello esté una buena conversación, una tertulia amena y distendida entre amigos sobre todos estos temas y muchos más. Pues esta noche vamos a unar todos estos vicios de los que hacemos gala en un programa especial y con un invitado de lujo, el viajero, guionista y escritor Javier Moro. Además, en la sección de Tumba en Tumba, Marta San Mamén nos sorprenderá con la historia y los sepelios de algunos de los protagonistas sobre los que hablaremos esta noche. Y no os perdáis la historia bífida que nos trae Miguel Salas para esta noche, un relato inquietante que nos hará reflexionar si preferimos la comodidad al cambio o lo que es lo mismo, lo malo conocido o lo bueno por conocer. Os recuerdo que podéis participar a tiempo real en el programa con vuestras preguntas y comentarios mediante tres vías. En Facebook, a través de nuestra página oficial, La Escóbula de la Brújula. En Twitter, nuestro perfil es arroba escobuleros. O también podéis mandarnos vuestros mensajes a través del WhatsApp al número de Radio 4G 636-689-184. Os lo repito, 636-689-184. Acordaos, como digo siempre, de poner vuestro nombre en el mensaje. Dicho esto, y gracias a Víctor San Román, que como de costumbre nos acompaña a los mandos de la parte técnica, nos subimos en nuestra particular escóbula voladora para aventurarnos con nuestro invitado por las historias, las vidas, las anécdotas y la geografía de su literatura. Así que, queridos escobuleros, comenzamos. Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos, La Escóbula de la Brújula. Buenas noches, don Jesús Callejo. ¿Qué pasa, David? Buenas noches, más viajeras. Oh, sí, después todos, además, a darle a la sin hueso. Bueno, y además con un tema que nos apasiona, y se lo comentaba también a nuestro invitado. Yo creo que hoy se cierra un círculo para muchos, en concreto para mí, porque no le conocía personalmente, y sí conocía sus obras, y conocía sus viajes, y conocía sus aventuras de escribir. De hecho, este título que hemos puesto en el programa es un homenaje también a él, porque una de las últimas conferencias que dio era La aventura de escribir. Y fíjate que me recordaba, en parte, la trayectoria de nuestro invitado, la trayectoria de muchos escritores de aventuras. En concreto, Hemingway, ¿no? El famoso Hemingway, el maestro. ¿Sabéis que Hemingway hizo un decálogo, el decálogo del escritor? Sí. El que yo, pues, de en cuando releo, porque me interesa muchísimo. Y aparte de contar eso de que lees siempre, de que siempre estés escribiendo, dice tres cosas que me parecen sumamente interesantes. Una de ellas es que sigue siempre el impulso de tu corazón. Yo creo que es fundamental a la hora de escribir y, sobre todo, de embarcarse en la aventura. Otra es que permanezcas enamorado. Está claro que no se refiere solo a una persona, sino enamorado de la vida, enamorado de lo que haces. Y la otra es, mézclate estrechamente con la vida. Yo creo que esos tres principios, además del resto del decálogo, encajan muy bien y resumen muy bien un poco lo que vamos a definir esta noche, ¿no? Donde nos vamos a meter en distintos países, sobre todo, pues eso, de la mano maestra de Javier Moro, pero sobre todo porque todos los que hemos tenido la sensación de escribir, aquí estamos en esta mesa, todos somos escritores, por lo tanto, todos vivimos esa experiencia de una forma totalmente directa y apasionada. Tenemos esa sensación de qué es lo que ha motivado a ciertas personas a mezclarse estrechamente con la vida. Así que para mí me siento como un alumno, ¿no?, en esta noche, en esta mesa, en esta mesa camilla, en la que estamos todos rodeados, porque sí quiero saber qué es lo que ha motivado a nuestro invitado para que haya ido a los lugares que ha ido. Algunos yo los conozco, yo estoy en Brasil, yo estoy en la India, yo estoy en otros lugares, pero sí me interesa saber de sus ojos, de su mano y de su experiencia lo que ha podido vivir. Así que como ves, estoy entusiasmado. Bueno, y además hoy, bueno, hoy igual que siempre, pero hoy todavía con más razón, todos somos alumnos, porque de la vida siempre, constantemente, se está aprendiendo. Y se está aprendiendo hasta de los más ínfimos detalles, ¿no? Detalles que los podemos encontrar en un viaje allén de los mares, o un viaje, pues, por esta España mágica y misteriosa que también conoce nuestro maestro, Juan Ignacio Queesta. Muy buenas noches. Hola. Bueno. Hoy no hacemos ese viajecito particular que siempre sueles hacer. Si esto fuera un juego del mus, yo diría que yo soy jugador de chica, porque ya sabéis que yo, mi especialidad es España, pero también es verdad que son esos rincones de España que no conoce nadie más que yo. De hecho, vengo todavía con el aroma absolutamente embelesado, enamorado, metido, vibrante, de un lugar que me ha llevado mi hija, que está aquí presente en estos días, que es una playa, una playa en el Cabo de Gata, que es absolutamente fascinante. He sentido la sensación de Robinson Crusoe de querer quedarme en una de esas cuevas que había en esa playa ya a vivir para siempre, que es un sitio absolutamente malo. No tengas presa. Bueno, no. No tengas presa, maestro, no tengas presa. No estaría mal, ¿no? Bueno, yo creo que también se retiraría, pero ese sí, efectivamente, hay en de los mares, yo creo, y no por estos lares. Es don Carlos Canales. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues yo hoy estoy... Es curioso, es decir, la vida funciona tan bien, y vamos a ver esas cosas, para darte lecciones, lecciones. Esto es como en broma, como de humildad. Yo conocí a Juan Ignacio solo para que toda mi chulería sobre que yo conocí a España muy bien se fuera a la porra. ¿Desde luego? Literalmente. Lo segundo, oye, por cierto, su hija es muy guapa. Eso es también importante que se diga. Es como extrañado. Oye, vamos, lo es desde hace 20 años. Y tercero, me encanta estar con alguien como Javier por una esencia de razón, porque aquí Jesús ha hecho una introducción fantástica, pero claro, Jesús se encuentra en una categoría donde yo tampoco estoy, con lo cual, él, la relación que pueda tener con lo que va a contar Javier, es mucho más próxima, porque a mí, que tengo muchos libros, como me achacan a veces como una especie de culpa, no tengo ninguna novela. Y me parece dificilísimo hacer una novela. O sea, lo digo sinceramente, he hecho cuentos, pero nunca he hecho una novela. Sin embargo, tienes cuentos. Sí, claro, tengo cuentos. Hombre, que tiene mucho cuento. Cuida, cuida, el que tiene cuentos soy yo, ¿eh? Que para eso eres los cuentos de Callejo. Sí, pero me resulta muy complicado hacer una novela, entonces yo tengo un gran respeto por todo aquel que hace una novela, sobre todo porque, además, es curioso, estaba luego contando, ¿cuántas tengo de Javier? Y tengo tres. Entonces, no está mal. Y se volvió a traerlas hoy para que me las dedique. Lo cual, vuelve a poner un problema grave. Y es que mi obsesión con que por qué no tengo una novela hecha es porque considero que la novela, la novela a mí me parece complicada, me parece difícil, me parece un paso mucho más allá que hacer un simple ensayo donde el ensayo al fin y al cabo escribes lo que tú sabes, sin más. Sin embargo, lo que vamos a hablar hoy se aproxima más, yo creo, a la novela. Bueno, es la experiencia de la vida, la experiencia vital. Porque, por cierto, las novelas con todas las variantes que tienen y con todas sus formas y todos sus estilos, luego entraremos en un montón de cosas sobre cómo se puede, qué se aprende de la novela, qué ofrece y por qué la gente tiene, que eso es lo que me interesa más que nos cuentes, la necesidad de escribir. Que es lo que supongo que muchos de nuestros oyentes querrán saber. ¿Por qué todos los que estamos en esta mesa escribimos? Escribimos. Es algo curioso, la verdad. Bueno, y falta otro miembro de la Escóbula, nuestro colaborador, Miguel Salas. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, don Miguel Salas. Oye, 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 ¿qué te ha pasado en esa voz? Pues que esto de compaginar la radio con la docencia es lo que tiene. Pues eso, además con filología, que aquí estamos hablando de... ¿Escribir es tan difícil? ¿Novela? Escribir es muy difícil. Escribir bien... Escribir bien es la hostia. Escribir mal es muy fácil, pero escribir bien es muy difícil. Bueno, yo creo que también hasta escribir mal también puede ser difícil, ¿eh? Sobre todo si lo haces a leer. Escribir mal hace falta tener paciencia, hace falta tener tiempo, hace falta tener perseverancia, pero nada más, ¿no? Uno puede escribir bodrios, horrorosos, infinitos, y ya, pero la gente que escribe bien, eso es otro nivel y hay que... Bueno, un catalán, José María Carulla, que escribió la Biblia en verso. Sí, es la famosa que decía Jesús nació en un pesebre donde menos te los peras salta la liebre. Claro, era horroroso. Los ripios eran así, malísimos. ¿Verdad? Bueno, ¿y los alumnos cómo se lo toman eso de...? Los alumnos están encantados de que esté afónico porque, claro, no puedo dar clase. Pero Dios es feliz, ¿no? Pero es amor de padrino que te ha quedado. Claro. Doy más miedo, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, esperamos por aquí debajo de la mesa no hay ninguna cabeza de caballo, ¿no? Vale. Bueno, y a todo esto dejar que presente a nuestro invitado de hoy, don Javier Moro, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a la escóbula de la brújula. Muchas gracias por haberme invitado. Es un honor para mí estar aquí con vosotros. Bueno, el honor es nuestro, bueno, aunque presentara a nuestro invitado de hoy, aunque, bueno, pues en realidad apenas necesita presentación, ¿no? Es escritor, ganador del Premio Planeta, del Premio Extraordinario del Ministerio de Asuntos Exteriores y hasta del prestigioso Christopher Auer en Nueva York, ¿no? Y además, o no sé si además o por encima de todo, un gran viajero. ¿En cuántos países has vivido y viajado? Bueno, no los he contado, la verdad, pero me gusta mucho viajar, siempre me ha gustado viajar. Y más que me ha gustado, yo lo siento como una necesidad vital. Yo necesito estar en contacto con el mundo. Siempre desde, he tenido la suerte de pequeño de tener un padre viajero y un padre que nos hacía viajar. Porque en aquel entonces, cuando nadie viajaba, él, que trabajaba en una compañía aérea, pues viajábamos gratis. Y lo aprovechaba, hay que decir. Hombre, hay que hacerlo, ¿no? Entonces yo descubrí el mundo, pues eso, a los 12, 13, 14 años y no era como es ahora. Ahora todo se parece. Antes era todavía más distinto. Y yo quedé fascinado por esa experiencia. Y luego, el hecho de que yo sea de madre francesa, de padre español, y que me sienta muy de los dos sitios, aunque quizás mi corazón esté más en España, porque he vivido más en España, pero también esa dualidad, eso de ser binacional, no es tan fácil de llevar a veces. Porque son valores que a veces son contradictorios que uno lleva dentro de sí mismo, ¿no? Bueno, reconoce una ventaja, ya tienes un idioma más. Pues sí, el idioma lo tienes y la puerta a esa otra sociedad la tienes también, que es importante, pero también acabas por no ser ni de un sitio ni de otro. No sé si me explico. Y esa especie de intranquilidad existencial que te produce, yo creo que también eso te lleva a escribir, para un poco explicar qué es. Y realmente todos mis libros tienen que ver con el choque cultural. Ya. Con una bailarina española que acaba de princesa en la India, casada con un indio, o una italiana que acaba siendo la mujer más poderosa de un país de 1.300 millones, que no tiene nada que ver con su país de la infancia. De todas formas... Siempre hay eso. Javier, ese choque cultural que tú acabas de mencionar, posiblemente, o con más intensidad, lo pudiste vivir cuando tenías 17, 18 años y conviviste con una familia de esquimales en tierras canadienses, ¿no? Fruto de esa experiencia, publicaste tu primer reportaje en el dominical del diario ABC. ¿Se encendió allí la llama del futuro escritor? Sí, yo creo que sí. Yo creo que ya estaba, porque realmente lo que hago ahora es lo mismo. Lo que pasa es que en vez de hacerlo en tres meses, lo hago en cuatro años, o tres años. Un periodo de investigación, luego trabajas tu tema, que es cuando estás escribiendo, y luego lo promocionas, o sea, lo vendes, entre comillas. Y es prácticamente lo mismo, sí. Y eso se lo debo mucho al Liceo Francés de Madrid, que fue donde me enseñaron realmente el método que luego, aplicado a otros temas, me permitió ser escritor. Pero bueno, uno se hace escritor también porque no sabe hacer otra cosa. Yo no quería ser escritor al principio. Yo quería... Claro, porque tú estudiaste historia y antropología. Sí, pero tampoco quería ser antropólogo. Yo no quería ser docente. O sea, jugador de fútbol. Me interesaba, me interesaba. Pero como cultura general, no sabía muy bien dónde iba a parar. Yo quería hacer cine. Me gustaba más el cine. Yo quería tener dos teléfonos, una secretaria, un poco como mi padre, que era un ejecutivo. Yo quería un poco eso. Claro, a mí me tocó la crisis del 73, que era la crisis del petróleo. Y había un paro terrible. Ahora igual, pero en la época también. Y no había manera de conseguir trabajo. Yo acabé la universidad, mi padre me enchufó que sea la Italia, que si no sé qué, que esos son sus contactos. Y me miraban y decían, sí, usted tiene un currículum, pero que no casa con esto. Entonces, al final de no conseguir nunca trabajo, acabé haciendo lo único que sabía hacer, que era escribir. De hecho, bueno, pues tras la universidad, empiezas a colaborar con Dominique Lapriere, que es tu tío carnal, ¿no? Tu segundo apellido, y con Larry Collins. Y pasas varios meses ahí en Libia, en Egipto. Sí, ellos no podían ir a Libia. Ellos estaban escribiendo un libro que se llamaba El quinto jinete. Menudo libro. Benzeler mundial. Cuya idea era una idea que luego fue muy moderna, que hoy es moderna también. ¿Qué pasa? Entonces era si Gaddafi mete una bomba atómica en Nueva York. Esa es la premisa del libro. Y alrededor de ese libro hicieron una novela, que fue la única novela que hicieron ellos juntos, porque los demás eran libros de no ficción. Y el problema está en que Gaddafi no les dejaba ir a Libia porque habían escrito O Jerusalén, que el régimen de Gaddafi consideraba prosionista. Entonces, como no podían entrar, me mandaron a mí, que acababa de terminar los estudios de antropología, como antropólogo. Y yo la misión que tenía era de descubrir cómo había sido la infancia de Gaddafi, de describir los lugares que veía Gaddafi todos los días, dónde vivía, sobre el trayecto hasta el ministerio donde trabajaba, describir lo que era la vida libia, la vida de los beduinos, en fin, todo esto. Y me mandaron. Y yo fui ahí bajo la cobertura de estudiante de antropología. Estuve viviendo en la tribu de los Gedadfa, que era la familia ampliada de Gaddafi. Y, pues eso, recopilando. Y para mí fue una gran lección porque luego, años después, eso me serviría mucho para escribir mis propios libros. Claro, ahí aprendí a hacer este trabajo con ellos. Y entonces luego fui a Egipto y, bueno, fue todo una aventura porque más era un régimen espantoso. Claro, un cambio social. Era un régimen. No, no, yo estaba trabajando en el Museo de Trípoli y un día llegó la policía y me quitó todo, me requiso todo, absolutamente todo. Eso íbamos, luego surgirán en el final esas preguntas, que es tu experiencia vital, que es una de las cosas que te hace escribir, supongo. Es decir, para la gente, para todos nuestros clientes, incluso para nosotros, para mí mismo, tiene que ser fascinante darte cuenta, por ejemplo, de tú estás describiendo un régimen brutal como el de Gaddafi, que lo era, y fíjate lo que es Libia ahora. Un caos total. Es decir, qué problema más enorme es. Bueno, es el caos añadido al caos. Es decir, que Gaddafi lo que era, como muchos dictadores sirven para aplacar el caos, temporalmente, pero no para solucionar los problemas de fondo, y que no se han solucionado nunca. Siempre vuelven, ¿verdad? Siempre vuelven, y Libia es un país dividido. Es un país dividido entre la Cirenaica y la Tripolitana. Son dos zonas muy divididas y unidas artificialmente por el colono italiano. Pero realmente la unión no es... ¿Pero cuántos casos podemos citar ahora mismo así en el mundo? Pues realmente la mitad del planeta. Tiene ese estilo. Sí, sí, sí. Y a mí me interesaba ahí la parte más humana de Gaddafi, cómo un pastor se convirtió en un dictador. Él se casa con una senusi para coger, enlazar con la... Él se casa varias veces luego. Sí, pero para coger, para enlazar con los senusi, con los reyes. Con los reyes libios. Sí, para de alguna manera darse realeza, darse standing, darse... Muy típico también de dictador. Muy típico de dictador, claro, para legitimarse. En el fondo es legitimar el poder que ha usurpado por la fuerza, ¿no? Pero al principio Gaddafi era querido. Yo en los años en que estuve, que hace un porrón de años, a Gaddafi le querían. Le daban... Tenía todavía su... Su apoyo. Y de a mí le pasó lo mismo. Él era muy querido hasta que luego enloqueció. O sea, que este tipo de dictadores al principio son muy populares, pero luego el poder les corrompe de una forma definitiva. Pero les corrompe a unos niveles absolutamente increíbles de caricatura. Sí, psicópatas. ¿No tuviste problemas con los visados para salir del país, ni cosas de estas? No, no tuve problemas, no. Solo tuve el problema cuando la policía requisó todos los documentos, pero con Dominique habíamos acordado que nunca escribíamos el nombre de Gaddafi. Era Valentino el nombre de código. Entonces, bueno, los policías se encontraron con un montón de papeles sobre Valentino y me imagino que no hicieron el... el... la relación y no pasó nada. Pero sí, son regímenes donde no te apetece mucho hacer el tonto, ¿sabes? Te puede costar caro, te puede costar caro. Mira lo que le ha pasado a este pobre americano hace unos días en Corea del Norte. Se llevó un póster del cuarto de hotel. ¿Y se se ha pasado a él? Que le hizo gracia. No, le hizo gracia, es una chiquillada. Pero también... Y a mí me hubiera podido pasar lo mismo. Digo, mira qué póster más... Pero en el caso de este chico, tú sabes que si eres un norteamericano, estás en Corea del Norte, ya tienes candidato a que te puedan utilizar para algo. Sí, sí, sí. Ya les vienes bien. O sea, es que también hay que... Hacer una tontería mínima para que... Le han caído 15 años. 15 años. En Corea del Norte no debe ser muy agradable. Yo te he preguntado eso... Trabajos forzados. Yo te he preguntado eso, Javier, porque precisamente en aquella época, bueno, estaríamos hablando unos años antes, en el 66-67, mi padre fue para tres meses a Trípoli, precisamente, y cuando... Mi padre es un músico, era un músico, y justo cuando tenían que salir del país, resultaba que, digamos, la otra orquesta que tenía que ir allí, pues no iba, y entonces le retuvieron el visado, no le dieron los papeles, hasta que no viniera otra orquesta. Con lo cual, en lugar de tres meses, la experiencia fue de un año. Imagínate tú lo que puede ser. Pero de todas maneras, sin salirnos del tema, ¿cómo vives ese periodo de documentación cuando te enfrentas a ese nuevo libro? Ah, yo es la parte que más me gusta, porque es la parte donde es un contraste. Este trabajo es muy solitario, como bien sabéis. Lo de encerrarse a escribir durante meses, oye, pues tiene su cosa interesante, de que sí, puede ser muy apasionante, pero es muy solitario y muy sacrif... ¿sacrificial? No. Sacrificado. Sacrificado. Bueno, es un poco un trabajo de levita, ¿no? A veces hay que meterse en la joven ahí. Un poco un trabajo de levita. Entonces, para mí, la parte de la documentación es la parte vital, es la parte donde me meto en otra sociedad, viajo a la India, por ejemplo, o a cualquier otro sitio, me hago amigos nuevos, trabajo con gente, conozco gente nueva, estoy fuera de mi zona de confort, entonces estoy mucho más estimulado, estoy buscando el tema, estoy soñando con el libro, lo estoy imaginando poco a poco, sin tener el peso... Sin tener la trama. Sin tener la trama y sin tener la obligación todavía de producirlo. O sea, estoy jugando mentalmente con todo ello, acumulando en la cabeza todo. Entonces, para mí es la parte más fértil, más estimulante y más divertida. Y procuro siempre prolongarla al máximo. Luego viene la otra parte, que es la parte ermita. La parte ermitaña es que no te queda otra. Cuando tienes una habitación llena de documentación, ya solo te queda el método para poder salir de eso. Y el método es imponerte un empleo de tiempo, un horario, y trabajar a destajo hasta que eso no sale adelante. Y es un poco como atravesar el Everest. A mí me da la impresión, cuando acabo un libro, he cruzado una montaña altísima y llego del otro lado. Y curiosamente al final me da pena. De repente ya no estoy con esos personajes con los que he vivido cuatro años de mi vida. Durante cuatro años, cuando estaba escribiendo, por ejemplo, el Sari Rojo, la historia de Sari de Sonia Gandhi, pues de eso te acuestas pensando a veces a qué olera el cuello de Sonia Gandhi. O cuando te inventas, te tienes que recrear una escena erótica con su marido. ¿Qué es lo que la traía? ¿Cómo era el pelo? ¿Qué olía? En fin, todo esto. Estás viviendo cuatro años con estos personajes. Y de repente, el día que tú entregas el manuscrito al editor, ya no estás con esos cuatro personajes. Ya no estás viviendo esa doble vida. Vuelves a la vida cotidiana. Tengo que llevar a los niños al colegio, tengo que hacer tal, tengo que pagar los impuestos el tal día. Entonces ya tu vida se empobrece. Lo que tenías apartado, ¿no? Aparte de ser mágico. Yo recuerdo que cuando conocí a Sonia Gandhi, que fue después de haber escrito el libro, porque ella no me quiso recibir en ningún momento, me la encontré en un cóctel en Nueva Delhi, me acerqué a ella y le dije, señora, llevo cuatro años durmiendo con usted. Y la tía me miró como diciendo, este tío, este es un loco, me se ha colado por el servicio de seguridad, ¿qué me va a querer? O sea, se miró con ojos de terror. Y le dije, no, no, tranquila. Entonces le expliqué, estaba escribiendo el libro. Me dijo, ah, tú eres el del libro. El de las fotos quemadas. No, no, exacto. Y entonces le dije, sí, y para evitar cualquier problema, fíjate si yo ya me temía que iba a pasar algo, para evitar cualquier problema, quisiera que usted leyes el libro para que me dé su bendición, como se habla en la India, ¿no? I want your blessings. Y ella me levantó así la cara y me dijo, de una manera bastante altiva, me dijo, ah, nosotros nunca leemos los libros que escriben sobre nosotros. O sea, nosotros los negros no leemos lo que se escribe sobre nosotros. Que era bastante una pedorrez, hablando en plata, ¿no? Porque luego sí que acabo leyendo, no te aseguro. Y bueno, pues no quiso participar en el libro, pero los problemas que hubo después, bueno, al final todo se solucionó, pero... Se convirtió en un libro maldito. Se quemaron ejemplares, se quemaron tu efigie, como si fueras un Salmarruti cualquiera. Me quemaron la efigie, eso fue muy desagradable, enfrente de la Embajada Española. Fíjate. Había un embajador muy simpático. Sí, sí. Yón de la Riva, un embajador simpaticísimo, encantador, que me llamaba asustado, y dice, tienes que venir aquí, porque esto es un follón, y no sé cómo lidiar con esto. Están manifestándose enfrente de la Embajada. Y yo decía, seguro que ahora no voy. Va a ser que no. Va a ser que no, va a ser que no. Sí, eso fue muy desagradable, pero fue muy curioso. Fue una experiencia también de choque cultural intenso, en realidad, porque yo en ese libro hablaba bien de los Gandhi, y hablaba muy bien de Sonia Gandhi. Y hablaba bien de ella, además. Tampoco hay tantos libros de Sonia Gandhi, o sea, que eso que no lee ninguno sobre ella es mentira. Es el único que hay. Es el único, por eso te digo. Es el único, porque ella nunca ha querido que se escriba sobre ella. Ha hecho todo lo posible para que todo el mundo desistiese. Lo intentó conmigo, lo que pasa es que yo no me dejé. Ella fue política a su pesar. Yo lo hice. Tampoco quería. Y claro, el libro salió, se montaron esas manifestaciones retransmitidas a todas las televisiones de la India, quemando mi efigie, quemando una especie de monigote de piel de saco que ponía mi nombre, gritando muerte a Moro, muerte a Moro. Con lo cual, alguno lo interpretaría mal, lo de muerte a Moro. Pues en la India es complicado cómo traducan mal. La traducción podía ser como una puerta al Moro. Es complicado. Complicadísimo en la India. La primera letra hubiera cambiado el sentido. Sí, desde luego. El sentido. Luego seguiremos hablando de tu obra, de tus libros, de las anécdotas, de las historias, ¿no? Pero otra faceta tuya, o otras facetas tuyas un tanto desconocidas para el gran público, son las de guionista y productor de cine. Antes mencionabas algo, ¿no? Primero, bueno, lo hiciste en España, ¿no? con Valentina y en 1919, Crónica del Alba, que son esas obras, que son adaptaciones de Raúl J. Sender, ¿no? Sí, Ramón. De Ramón, perdón. Y luego, en 1984, te marchas a vivir a Los Ángeles para trabajar allí en proyectos en cine, televisión, ¿no? Y además, bueno, haces, entre otras cosas, una biografía de la madre Teresa. ¿Qué te aportó esa etapa, digamos, cineasta en tu vida? Yo creo que ahí aprendí mucho. Aprendí muchísimo en Estados Unidos. Yo creo que aprendí a escribir ahí, realmente. Porque ahí nos andan con chiquitas y lo que funciona funciona y lo que no funciona no funciona. Y ya puedes ser quien seas, queda absolutamente igual. Y en los Estados Unidos yo creo que ahí aprendí a escribir y aprendí muchas cosas. Para mí fue una época que recuerdo con muchísimo interés. Pero una época de aprendizaje. me gustó mucho, sobre todo al principio. Luego ya me cansé porque ya me di cuenta que ni yo era americano. Había emigrado demasiado tarde para hacerme americano. Difícil después de los 30 años hacerte de otro país, ¿no? Si te vas antes, sí. Pero ya después de esta edad ya no puedes. Ya estás marcado. Entonces, me di cuenta también de eso y también me cansó un poco la vida de Hollywood. La vida de los lunes, pues aquí es el fútbol, Hollywood es el cine. ¿Qué película ha hecho tanto dinero? ¿Cuánto dinero ha hecho tal película? Las taquillas. La gente vive así de eso de alguna manera con una especie de afición absolutamente bestial al negocio del cine, ya no a las películas en sí. Pero en la sociedad. En la sociedad, sí, de parte de la sociedad de Los Ángeles. Porque Los Ángeles es un mundo muy grande, ¿no? Y me resultó interesante y yo quería hacer algo que al final conseguí vender una película a Reed Scott y con ese dinero me pagué la salida, digamos. Con esto ya me voy. Me voy a escribir en mi propio idioma, aunque gane menos dinero, pues es mi propio idioma. Yo quería escribir en español y a mi vida, pues, en mi país. Yo ya quise volver de alguna manera, aunque volver, volver, siempre, pero viajando con un pie fuera, ¿no? Porque estuve dos años en Brasil investigando para lo que fue mi primer libro, Los Senderos de Libertad, que fue el paso, digamos, de haber hecho guiones, de haber vivido de un poco, pues, vendiendo reportajes, haciendo un poco de todo lo posible a hacer ya un libro. Yo creo que el primer libro tiene la cosa esta de seré capaz de escribir un libro, pero un libro que tenga principio, desarrollo y final. Bueno, pues ese era el desafío de aquel primer libro y por eso me lo tomé con mucha tranquilidad. Estuve dos años paseando por el Amazonas brasileño y Senderos de Libertad era la historia de los 70 últimos años de la Amazonía brasileña. También, hablando ya de la Amazonía, también te has preocupado de ese tema de lo que puede ser la situación medioambiental, incluso lo has plasmado tanto en las páginas del desaparecido diario 16 como en guiones documentales. ¿Te consideras activista? Bueno, yo, a mí me interesaba mucho todo esto desde cuando al principio no se hablaba realmente de la crisis ecológica, pero sí se veía venir, ¿no? Si tenías dos dedos de frente, pues lo veías venir. Y tú, tú, tú hacíamos un razonamiento que es curioso porque hoy el razonamiento ha quedado un poco, un poco casi viejo, ¿no? ¿Qué pasa si todos los chinos quieren tener un coche como todos los españoles, ¿no? Un 600, de donde el efecto invernadero que eso va a producir acaba con el planeta, ¿no? Eso ya lo hablábamos hace 40, 30 años, ¿no? Yo me considero un activista, es que depende de lo que llamas un activista, sí, sí, porque cada vez que puedo colaborar en una causa de este tipo y cada vez que puedo llamar la atención sobre esto, ahí estoy, ¿no? Sí te diré que el medio ambiente es una cosa muy difícil de vender, es muy difícil hablar de ello sin que la gente empiece a abostezar, te quiero decir. Aparte que hay muchos derechos, hay muchos intereses. Porque la simple palabra efecto invernadero al 99% del público la echa para atrás, ¿eh? Y luego explicarlo no es fácil y luego tampoco es fácil porque siempre es un discurso bastante negativo, o sea, es que no se puede hacer esto, no se puede vivir de esta manera, no se puede consumir tanto, no se puede... Entonces, a la gente si no le das una opción, pues la dejas arrinconada y no te escucha, lo que hace es cambiar de dial, ¿no? Es un tema muy delicado lo del medio ambiente, es un tema difícil de... Yo siempre he intentado buscar y mi primer libro era eso, hacerlo atractivo a través de una historia humana como era la historia de Chico Méndez, el cauchero que fue asesinado por defender la Amazonía y por ese ángulo, digamos, intentar interesar a la gente y yo creo que se ha convertido Senderos de Libertad en un poco un libro de culto de los ecologistas en España, por lo menos, en Sudamérica. Sí, bueno, y en medio mundo, ¿no? Pero luego entraremos ya más a saco con el contenido y las historias que narras en los libros, pero antes acabas de hablar de causas, ¿no? Otra causa por la que he visto que también tienes cosas es la situación del Tíbet, ¿no? La situación de Tíbet. ¿Cómo ves esa situación? ¿Crees que hay alguna salida a ese conflicto sociopolítico y humanitario que se vive allí desde hace más de 60 años? Hombre, una salida a largo plazo tendrá que haber, pero es terrible lo que he estado Sí, el problema es que salida, ¿no? Es terrible, es terrible. Yo escribí ese libro hace 20 años. Hoy la situación es peor. Sí. La situación es peor que cuando lo escribí y ya cuando lo escribí era terrible. O sea, sigue, hoy en día, siguen viniendo, cruzando el Himalaya, refugiados del Tíbet, porque no pueden, gente que no puede vivir en su propio país. No puede vivir porque les inculcan la religión, les impiden desarrollar su propia religión, les impiden hablar en su idioma, les impiden desarrollarse en su propia cultura y se ven ahogados y escapan. Escapan para encontrarse con el símbolo del Tíbet auténtico, del Tíbet, digamos, tradicional, que es el Dalai Lama, ¿no? De hecho, bueno, yo estuve en Dalai Lama, donde está, sabes que está Dalai Lama en el exilio, y de hecho, ahí nos contaban que habían muchos, o sea, de hecho, tienen ahí colegios de niños que los padres están al otro lado de la frontera, están por la sala. Y es una causa que a pesar de que había habido algunas estrellas como Richard Gere y gente así como muy de postín que la ha apoyado, siempre ha sido una causa muy abandonada, pero abandonada porque la izquierda la ha abandonado. Porque como el Tíbet era una sociedad de lamas, de curas, religiosa, entonces, la revolución china de alguna manera, pues la ha hecho, se supone, entre comillas, según el punto de vista de ellos, ha aportado la modernidad. Entonces, no se puede ir en contra de... Es como los que no se metían con el gulag, no se metían con Stalin porque eran de izquierdas y no te podías meter con el comunismo. Sí, pero modernidad a cambio de falta de libertad. Por supuesto. Ha pasado lo mismo con el Tíbet. Los muertos, sí. Ha pasado lo mismo con el Tíbet. El Tíbet es un país al que se ha cometido genocidio también. Totalmente. una limpieza étnica, realmente han intentado exterminar su cultura. Y siguen, y siguen. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que en el caso del Tíbet a los chinos no se ha resultado fácil. Bastaba simplemente con enviar gente. Sí. Tan cocino como eso. Nada más. Son tantos y los otros tan pocos que con eso simplemente se acabó la cultura china. Creo que está pasando un poco más al norte en el Uyghur y toda la zona del turismo es lo que hacen los hongarias. Se acabó. Es decir, mandan chinos y se acabó la cultura del lugar. Lo que pasa es que es eso. Es que es China. Es la potencia de China y a ver... ¿Y quién se mete con China ahora? Lo mismo que pasaba ¿Quién se metía con la rusa de Stalin? ¿Quién se metía con la China de Mao? Bueno, es que aquí en España hay que... España ha puesto una pica en Flandes porque aquí es el único país que les persiguió por crímenes. Que les persiguió por crímenes. Y conozco muy bien tanto a Alan Cantos como a José Elías, el abogado brillantísimo que ha trabajado en el Comité de Apoyo al Tíbet que fueron los que iniciaron la querella contra el régimen chino por genocidio y por culturas y por un montón de cosas. Trajeron aquí a los testigos, trajeron un montón de gente. Y era cuando la justicia universal se suponía que era lo que nosotros sabíamos la gran aportación de España a la justicia moderna que rápidamente cuando los chinos protestaron, estornudaron, esto lo cerraron y se acabó todo el tinglao. Pero fue importante lo que hicieron. Bueno, recuerdo cuando me fui a vivir a China era el 2006, hace 10 años y todavía estaba muy vivo el conflicto y hay una serie de anécdotas que yo recuerdo con mucha intensidad. La primera de ellas es que yo trabajé en una universidad y también trabajé fuera en una academia y allí hacían firmar un contrato a todos los profesores prohibiéndonos hablar de las tres T's que eran Tíbet, Taiwán y Tiananmen. No se podían mencionar esos tres temas. Lo llamaban las tres T's. Y recuerdo también, por ejemplo, llegar un alumno mío que se llamaba Arturo, se ponen nombres españoles para estudiar, no hay manera de llamarlos. 40 tíos de clase con nombres chinos. Arturo, un chico que vino a mi casa con un DVD y lágrimas en los ojos me dijo esto es cierto. Entonces yo puse el DVD y era lo que había sucedido en Tiananmen. Un tío de 18 años en pleno siglo XXI enterándose de lo que había pasado en su país. Entonces todavía es un país muy cerrado, todavía es un país que es políticamente muy consciente de sus puntos débiles y lo maquillan todo lo que pueden. De todas maneras, yo tengo una pregunta para los dos. Siempre que hablamos del conflicto del Tíbet, hablamos del Tíbet porque el Tíbet es como muy llamativo, pero yo me pregunto en esos pequeños países de alrededor que son prácticamente reinos ancestrales y muy cerrados. Bhutan, como por ejemplo Mustang, o como por ejemplo Bhutan y cintas así. Sikkim la ha sorbido en China, ¿no? No. Sikkim no la ha sorbido en China al final. ¿Que Sikkim? No, Sikkim e India. India. Y Bhutan sigue siendo independiente como Nepal. Sí, Bhutan sigue siendo independiente. ¿Y Mustang, por ejemplo? Mustang sigue... Bueno, Mustang es... Es que Mustang es tan poco que es... Yo creo que es muy poquito, pero Mustang pertenece a Nepal. Sí. Pero tiene una especie de autonomía. No, bueno, yo como en el Estado no me queda claro, pero como me he leído varios libros sobre Mustang que eran raros, siempre me ha dado mucho la atención. Tenía que ver esto con lo otro. Muy apartado. Oye, Javier, ¿y por qué una parte muy importante de tu obra guarda relación con Nepal, con Tibet y especialmente con la India? Porque siempre me ha atraído mucho Oriente, me ha atraído mucho la India y me sigue atrayendo mucho la India. Y encuentro ahí historias que me inspiran y claro, ya a fuerza de ir a un sitio acabas haciéndote amigos, acabas conociendo a la sociedad, acabas estando al corriente de las cosas que pasan y acabas encontrando historias que te inspiran. Y la India a mí siempre me ha encantado. Es que además yo escribo también porque me gusta viajar y es un poco el complemento. Yo creo que no podría escribir si no hay un viaje en medio, porque entonces sería como para qué. Es a mí lo que me gusta es divertirme e irme por ahí, ¿no? Entonces, para mí, estar tiempo en la India, eso me parece estimulante. Descubrir cómo es esa sociedad, porque es una sociedad que si tú llegas y no sabes nada, es muy difícil entenderla. Tú en la calle es muy difícil entenderlo, lo que estás viendo. ¿Por qué? Pues no sé, te pongo un ejemplo. Hay 16 maneras de enrollarse un turbante y cada manera significa una cosa. Eres de tal casta, eres de tal sitio, eres de tal tal, ¿sabes? O sea, que todo tiene su signo. 16 maneras. Sí, sí, sí. Y eso mismo cuando lees un periódico. Por ejemplo, en la India se usan unas siglas que si no estás un poco familiarizado con la actualidad no entiendes nada de lo que están diciendo. Entonces, descodificar todo eso, meterte en este mundo, para mí siempre ha sido algo estimulante y si luego encuentro historias que de alguna manera me hagan soñar para yo poder hacer soñar al lector, pues mira, tanto mejor. Que fue lo que ocurrió con Anita Delgado y el marajá de Capurtala, ¿no? Que digo, oye, esta es una oportunidad de oro para explorar el mundo del final del imperio británico, el mundo de los últimos marajás a través de una española que lo vivió en Tine Mascot, vamos, lo vivió de primera fila. Y a veces has encontrado esa inspiración, desde luego se nota en todos tus libros y es verdad que la India parece que tiene ahí como una inspiración especial. Es que la India es que yo creo que una vez que conoces la India los demás países ya parecen más en blanco y negro. Sí, eso lo contaba Enrique Gallud que lo tuvimos también aquí invitado. Enrique Gallud, sí. Bueno, sabes que un apasionado de la India y él también nos lo decía, ¿no? Entonces la India hay que conocerla, hay que estar aquí. Hay que conocerlo, sí. Yo lo conozco muy poco y desde luego es verdad que la India te cambia, te cambia en todos los sentidos. Para mí no para mal, cuidado, cuando digo que cambia no quiere decir que sea así una transformación, pero la India cambia. De hecho, a Fernando Sánchez Drago ha contado más de una vez que antes de su iniciación, en fin, su epifanía la tuvo en la India. Y lo que decía también Ramiro Calle, ¿no? La India, el que tiene paciencia la pierde y el que no la va a encontrar allí porque no te queda más remedio. No te queda más remedio. Pero bueno, me interesa una cosa de ti, antes de que empecemos a hablar un poco de tus obras ya, aunque ya de alguna forma estamos espigando, ¿no? Esta tertulia con esas obras. Pero al principio he hablado de un decálogo, el decálogo de Hemingway. Yo sé que tú tienes, evidentemente, aunque sea virtual, pero seguro que tú también tendrás un decálogo de ese perfecto viajero y no tanto de escritor sino del que viaja. Para mí, la definición del viaje es el arte del encuentro. El arte del encuentro con la vida, con personajes, con leyendas, con la cultura, incluso contigo mismo. A veces también es el arte del encontronazo. Cuidado. De lo que he leído en tus entrevistas, hay dos cosas ahí que me llaman la atención y que formaría parte un poco a lo mejor de ese decálogo virtual que estoy haciendo ahora aquí. Uno dice que el viaje ha sido una tarea privada y otra que el viaje te ha limpiado la mente. ¿De alguna forma formaría parte de ese decálogo si ahora mismo hiciéramos el decálogo de Javier Moro? Ese viaje como terapia, no solo para ti, sino para muchísima gente y también ese viaje para limpiar la mente, para ser más tolerante, precisamente para no tener prejuicios. Sí, se dice que hay que viajar para no tener prejuicios, pero obviamente que viajar te abre la mente, obviamente que viajar te pone tu realidad en perspectiva, que ya no ves las cosas desde el mismo punto de vista. También cuando viajas estás fuera de tu zona de confort. Y cuando estás fuera de tu zona de confort, todos tus sentidos están más agudizados. Estás más al loro, estás más, también con las defensas puestas, está todo más, tu sensibilidad está más, como te diría yo, más aguda. Todo se agudiza. Y eso es lo que te permite, a mí me hace sentirme vivo. A mí eso me hace sentirme más en contacto conmigo mismo, que cuando estoy, pues, en mi ambiente, en mi ciudad, donde he vivido toda la vida, donde conozco la esquina, como si hubiera estado ahí... Sí, el barmanolo, el barmanolo, el barmanolo, el barmanolo. Pero aprecias más cuando regresas. Que todo eso está muy bien, yo no digo, pero, pero, como tú dices, cuando regreso lo aprecio más, pero cuando estoy fuera y no tengo todas estas seguridades, es cuando mis estímulos funcionan mejor. Estoy más estimulado y cuando mi creatividad funciona mejor. Porque estoy más, estoy con los ojos más abiertos, con todos los sentidos más abiertos. Y generalmente, viajar solo es bueno también por eso. Porque cuando viajas solo, estás aún más despierto. Sí. Porque no tienes nadie para, que te pueda servir de almohada, digamos. En eso estoy de acuerdo, pero solo un matiz. Hay mucha gente, últimamente, yo creo que más que antes, porque antes los viajeros, cuando no existía el turismo de masas, hablo del siglo XVIII, XIX, todos tenían la necesidad de, como se consideraban, aislados en lugar de pontificarse sobre lo que veían. Eran los únicos que lo conocían. Como el resto no tenían ni idea, pues ellos llegaban luego a su país y decían las chorradas más increíbles simplemente porque nadie se las iba a rebatir. O sea, nadie comprobaba las fuentes porque no las sabía. Pero es verdad que yo últimamente observo una cosa que me empieza a preocupar mucho. Es la gente que viaja no para conocer, sino para confirmar sus opiniones negativas. Sí, pero eso siempre ha existido. Pero ahora es tremendo. Vamos a poner ejemplo clásico. el que no viaja a un país de, por ejemplo, vamos a poner un país islámico, no para conocerlo, sino para demostrar joder, qué gente, cómo son. Eso pasaba cuando la URSS. Sí, por supuesto. Los españoles viajaban a Rusia para decir qué horror el comunismo. Y al revés. Y al revés también. Ocurrían las dos cosas. Pero que eso es un fenómeno que curiosamente la globalización no lo ha solucionado y a pesar de que teóricamente, como muy bien decía, por ejemplo, el caso de Miguel me ha gustado mucho porque cómo es posible que en una nación teóricamente avanzada como China donde hay medios de comunicación, donde hay tecnología, la tecnología te rodea y no te enteras de nada. Es curioso. Es decir, tú puedes vivir en un mundo totalmente tecnológico y parecerte más al de Orwell y sin embargo estar en un país campesino, se llama Islandia, y enterarte de todo perfectamente. Es verdad que la tecnología según va avanzando, yo no sé si la globalización nos está haciendo conocer más y mejor, pero lo mismo no nos enteramos de nada. A mí lo que me aterra es que hoy vayas donde vayas hay turistas. Y que todo sea igual. Y a mí eso se me cae el alma en los pies. Yo cuando llego a un sitio que pienso que voy a descubrir por primera vez o por lo menos si no voy a ser el primero que lo pisa, por lo menos me gusta fantasear con que soy uno de los primeros, llego y me encuentro una cola de turistas y se me cae el alma en los pies. Y hoy hay turistas en todas partes. Por eso yo en España busco los sitios donde no llegan los turistas. Te garantizo que no llegan. Javier, tuviste suerte que cuando tú fuiste a Sancor, a Sancorbat, a Sinri, no había turistas. Cuando yo fui y fui en octubre sí había turistas, o sea que ha cambiado mucho. Estuve en el Salar de Uyuni en Bolivia el año pasado y pensaba que era todavía un sitio el Salar de Uyuni tan grande que se ve desde el espacio que es el mayor lago de Salar salado del mundo y tal. Bueno, mañana nos salimos desde la puerta de entrada al Salar que es una especie de donde se pasa. De repente llegamos ahí a las 8 de la mañana y había 250 Land Rover llenos de turistas. Ya, ya. ¿Qué salados eran? Claro, el sitio es muy grande, pero a mí se me ha caído el alma a los pies digo, me voy. De todas maneras, Javier... No es mal que todavía hay sitio donde no van pero bueno, pocos. Déjame que te haga una pequeña reflexión. Antes, te voy a devolver un poco la pelota cuando tú me dices es que la India es distinto porque te cambia porque tal. Es que verás, yo tengo un frutero... Yo no digo tanto eso, eh. Bueno... Lo he dicho yo. La India se tiene una historia de amor y odio, eh. Bueno, vamos a ver. Pero efectivamente es como que llegas a un país compendio de algo. O sea, como si fuera un universo dentro de sí mismo. Pero es que yo tengo en mi barrio un frutero que es indio. Ah, sí, yo tengo también uno. Entonces yo hablo con él y él me dice... Señor Apu. Es que España... Dios mío, es que tú llegas aquí, claro, y es que esto es otra cosa porque no sé qué. Porque es que está... Es que aquí como cae de todo, como que es absoluta... O sea, dice más o menos lo mismo pero desde la perspectiva de él. O sea, no será que es que de alguna manera todos los seres humanos cuando vamos a otra parte se nos afina tanto, tanto, tanto la sensibilidad que somos capaces de captar matices que no captamos en lo cotidiano. Porque por ejemplo yo sé que muchos españoles vivimos en lo cotidiano de España si darnos cuenta de lo que España realmente significa. Por supuesto, eso estoy totalmente de acuerdo contigo. La gente se acostumbra al buen vivir y no se da cuenta de lo que... Cuando te falta el jamón serrano y la tapa y el gracejo y todo lo que es agradable de nuestro país es cuando te das cuenta de lo que te falta. Hay una cosa en tu página que me ha hecho mucha gracia esta mañana porque yo soy de los tuyos que es eso que dice a mí lo que más me gusta es no hacer nada. Pero es que es necesario aprender a no hacer nada para poder comprender lo que tienes a tu alrededor porque si estás haciendo cosas no puedes comprender nada. Es que el problema está en que cada vez es más difícil no hacer nada. No te deja el entorno... Lo que te envuelve. Lo que te envuelve no te deja no hacer nada. Y yo creo que para la creatividad es importantísimo poder mirar a las musarañas que es así como te vienen las ideas. Claro, a ver si viene esa musa, ¿no? Yo cuando estoy escribiendo muchas tardes me acuerdo mi madre cuando yo empezaba a escribir y tal me tomaba una maca que había traído a Sudamérica y dije ¿qué estás haciendo el bajo? No sé qué. Nada más estoy trabajando. Y claro, no había manera de convencer de que estaba trabajando. Estaba trabajando. Estaba pensando, soñando en mi libro, pensando en la próxima escena. ¿Sabes? Estabas en el 2% de inspiración. Hay un estado que es el de Dormevela que es extremadamente el mejor del mundo creativo. El mejor del mundo. Tienes que hacer la novela en el estado de Dormevela y luego vas y lo escribes. Pero es en el estado de Dormevela donde se te ocurren las cosas. Cuando se te ocurren. Luego vas y lo cuentas. Y luego vas y lo cuentas. Y luego va y se lo creen. Hay mucha gente, hay mucho joven que me pregunta ¿qué consejo me das para empezar a escribir? Porque yo me pongo ante el ordenador y es que no me sale nada. Y bueno, es que si yo me pongo ante el ordenador tampoco me sale nada. Escribir es el último eslabón de una cadena que empieza mucho antes que empieza en la cabeza. Tú infórmate, documentate y llega el momento en que sí podras escribir. A mí mis alumnos me dicen eso. A menos que seas poeta. A mí me dicen eso mis alumnos y yo siempre les digo lo mismo. Digo, mira, vete a la calle y lo primero que veas cabréate. Luego ya te va saliendo la historia. Poco a poco. Es buena. La tengo. Son las 10 y 48. Recordamos el número de WhatsApp para que nos enviéis aquí los mensajes y preguntas, comentarios. Es el 636-689-184. Ahora vamos a dar paso a nuestra primera sección y enseguida, bueno, pues tendremos nuestros miedos. Nuestros miedos, señorita Marta Sambamet. Ahí vamos con ella. La escóbula de la brúcula dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. De tumba en tumba. Muy buenas noches, Marta Sambamet. Muy buenas noches. Qué miedo ni qué miedo. ¿Qué es eso? Con esta música, qué esperáis? Buenas noches. Hola, Marta. Hola, ¿qué tal? Hola, corazones. Que tengo para todos. Primero, a Maese Cuesta, que le reto al mus, ahora que sé que juega al mus, o sea, por él. Pero ya sabes que va la chica. Ya vendrás por aquí. No vas a ganar en la vida conmigo al mus, eso ya te lo digo. Uy, que no. Tú no me conoces a mí. Sí, pero si no te digo eso es que no soy un jugador de mus. Efectivamente, tienes razón. A Canales, que me estoy haciendo aquí una camiseta que pone queremos una novela tuya. Así que ya te puedes poner ello que no sabía yo que no te habías atrevido con la novela. Me pondré a ello un año de estos. A mi querido Miguel, esa garganta, cúrcuma con miel. Un jarabe estupendo. Me he tomado una infusión de cebolla repugnante, pero ha hecho efecto. Asqueroso. No, pero con la cúrcuma todavía está más asqueroso, pero te va bien. Haces cargar. Me lo enseñó a mí, centinella, así que tienes al lado que te da la receta. Ah, fenomenal. Los cantantes saben mucho de esto. Yo me tengo que cuidaros. Y luego lo que decía Jesús al principio, que es verdad, ya hablando con Javier, porque Javier es un hombre que hace círculos. Javier Moro, buenas noches. Hola, buenas noches, Marta. Qué alegría hablar contigo. Y te digo por qué, te digo por qué, porque esto es una cosa que pasó contigo y quiero contarla porque es bonito. Porque hace muchísimos años yo hacía una exposición y tú fuiste, estaba todo el boom, además acababa de estrenarse la ciudad de la alegría con tu tío, con Dominic Lapierre. Fuiste a la exposición, me dejaste unas letritas que por fin he encontrado, adorables, y 20 años después te encontré de nuevo en otra cosa súper bonita de letras. Y entonces es bonito lo que ocurre contigo. Bueno, eso quería nada más. Vamos un poco con el tema de las tumbas y vamos un poco rápido, pero he quedado con una palabra y yo estoy contenta porque he acuñado creo que un nuevo término. Sí, sí. En verdad, o sea, tenemos ovnis, tenemos osnis y yo creo que tenemos ovnis con T, que son objetos tumbiles no identificados. No identificados, ¿ves cómo me va a salgar miedo? Y tal. Es que sigo enredando con eso de las cosas que aparecen en las tumbas. Cuando empezamos la cuarta temporada no sé si os acordáis que hablábamos de los bolígrafos que les dejaban a Brodsky en el Premio Nobel de Literatura. Bueno, pero es que no se dejan solamente bolígrafos. Además, es que los escritores yo creo que son los más queridos a los cementerios. Cantantes también, hay que reconocerlo. Pero yo creo que están todavía por encima los escritores. Por ejemplo, a Oscar Wilde lo hemos contado mil veces, le dejan un montonazo de besos. Billetes de metro le dejan a Julio Cortázar. ¿Por qué? Pero diréis, bueno, y esto de dejarle un billete de metro porque él decía que le encantaba el París subterráneo porque a veces cuando tú vas a las tumbas y te encuentras una cosita nunca sabes bien. Entonces tienes que investigar y saber por qué. A Marguerite Duras le dejan corazones de piedra a violetas le dejan a Larra, ¿no? Todos conocéis un poco lo que pasó con Larra. Se suicidó, estaba locamente, bueno, lo contamos un poco así rápido, ¿no? Estaba locamente enamorado de una señorita que se llamaba Dolores. Dolores acabó harta de él porque Larra, que era el Fígaro, pues contaba, o sea, tenía un rollo con ella, bajaba al bar y lo contaba a los cuatro vientos. Además, la señora era una señora casada. La situación era un poco inviable. Entonces, bueno, se estaba loco por ella y el día que se iban a reencontrar después de Mil Broncas pues había colocado un vasito con unas camerías y con unas violetas. Claro, la cosa acabó, como sabéis, ella le rechaza y se pega un tiro, ¿no? Y entonces aparecieron esas violetas y entonces esas violetitas a veces, que Larra está además en San Justo, es que tenemos en Madrid, bueno, después de ciertos tumbos porque no fue el primer lugar donde se le enterró, pues Larra siempre, bueno, no siempre, suele tener muchos papelitos con escritos y tal, igual que otros muchos autores, pero también tienes las violetitas que es bonito verlas a veces, ¿no? Cartas y poemas, pues, ¿qué vamos a contar? Pero respira, mujer, respira, ¿qué te vas a ahogar? Por cierto, Marta. Claro, me da la sensación de que le robo tiempo a Javier Moro y no quiero. tranquila, tranquila, que todo tiene su tiempo. Una pequeña precisión, en Perla Chers, que es donde está la tumba de Oscar Wilde, ya no se le puede dar beso, ¿sabes? Que lo han puesto una vampara de cristal porque dice que se le enteroraba, qué pena ya, que no puedas poner un ósculo bien puesto. Tengo que decirlo, qué hombre más poco romántico. Yo veo la tumba de mi abuelo llena de besos y a mí me encanta. Lo que pasa es que hay gente que no tiene esta sensibilidad por el romanticismo y por... Me parece un idiota porque además, fíjate cómo es la cosa, había un árbol al lado de la tumba de Oscar Wilde y entonces la gente que es muy cuca y muy lista le daba besos al árbol. Bueno, pues se han cortado el árbol, es que ya hace el colmo. Madre mía. Sí, sí, es una... Y encima ya sabes que la estatua esa que tiene tipo esfinge la enmascularon ahí dos señoronas inglesas porque le parecía pecaminoso que aparecieran ahí colgando esas cosillas. Y sus grandes atributos, ¿no? Ay, por Dios. Siempre estamos con las mismas y es que no aprendemos. Lo nuestro del ser humano es una cosa peligrosa. Bueno, pues eso, ¿con qué estamos? Con Césped. Bueno, lo digo. Ahora toca Césped. Sé que me perdéis, jamberros. Mira, y eso porque no estoy allí, es que si estoy allí menos posibilidades. Deberías estar aquí con nosotros. Me habría encantado, ya sabéis que me habría encantado como siempre, pero esta noche quizá un poquito más. Bueno, pues Césped también le buscan ese tipo de ovnis extraños, no le dejan nada en la tumba, pero ahora con rayos X, ya sabéis, además se va a estrenar ahora el documental en el que parece que han investigado toda su tumba, cuidadito de no tocar los huesos porque es una tumba amenazante de que dice que, ojito, el que os sé mover esa tumba, ¿no? Entonces han hecho rayos X para ver si tiene más manuscritos en la tumba y tal. Bueno, veremos los resultados que a lo mejor nos podemos llevar una sorpresa. Y con Cervantes, pues que os voy a contar si hace nada que ha aparecido la tumba, que por cierto, Javier, que me enteraba además que tú estuviste ahí en la cripta. Estuvimos en la cripta, nos invitó, pues fue a iniciativa de Javier Sierra, que siempre organiza estas cosas estupendas y nos invitó a un grupo de autores a entrar en la cripta. A entrar en la cripta y nos explicaron ahí pues cómo habían hecho todos los, cómo han descubierto los osamentos y cómo por deducción realmente podían prácticamente demostrar que los huesos de Cervantes estaban allí, ¿no? No, ya, pero es bonito porque, hombre, lo bonito de esto sería que se convirtiera pues en un acto de homenaje cada año, ¿no? Previo a la feria del libro pues que os dejaran de alguna manera estar allí, llevar el Quijote, leer algo. Pues sí, yo creo que sí, pero también había, también el asunto se hizo polémico por cuestiones políticas también, entonces al final la iniciativa que yo creo que fue estupenda y que acabó poniendo una lápida en la iglesia. Sí, con una falta de ortografía, por cierto. ¿Ah, sí? Es curioso, la regla Academia de la Lengua ya ha puesto el autor de Persiles es Segismunda, cuando es Sigismunda, con i, no Segismunda. Y entonces, hombre, viniendo de donde vienes, no conocer la obra de Cervantes en el lugar donde se supone que están los huesos de Cervantes, me parece que es un pecado de lesa majestad. Pero fue muy interesante y muy bonita la visita que hicimos, sí, en primavera fue. Pues ojalá os dejen repetir, yo creo que ese tipo de detalles están muy bien y a Cervantes le encantará porque ha estado tanto tiempo ahí abandonado cogiendo polvo que seguramente le gustará mucha vuestra presencia. Bueno, hablando de polvo, mira que viene el lazo esta noche, estoy totalmente... Cuidado con los polvos, cuidado con los cargas. A ver, a ver, a ver por dónde vas. Lo de este polvo es por esos escritores que claro que deciden cremarse, entonces claro, sus cenizas se van al mar, como el caso de Ramón Cotas, muy querido lógicamente por Javier, por ser él, por Valentina, por Cónica Sala de la que habéis hablado. Y siguiendo con los polvos sino con estas cosas, vamos a llegar un poco ya a una de las obras de Javier que es una gozada que es la de Pasión India que contaba de la Maharaní de Capurtala. No voy a hacer spoilers de sus novelas, está claro, pero es que es una... Y es el mayordomo. No, pero es que me pasó otro de esos círculos y en una de estas ferias del libro casualmente me encontré con la nieta, bueno, la que dicen, tú me contarás ahora, nos contarás Javier, qué opinas, con la nieta de la Maharaní. Maha Akhtar se llama, sí. Exactamente, que no sé bien si al final, sí, Mahat Akhtar, muy maja la chica, no, pero que no sé si al final se hizo el ADN o qué ocurrió, pero bueno, la han zumbado, pero bien, por los super sobrinos, los sobrinísimos. Sí, pero yo creo que ella es la nieta, sí, sí, de alguna manera. Yo pienso que sí también, ¿no? Claro, al final es que se queda un poco en duda, pero desde luego es una chica encantadora, unos rasgos indios, no sé si la has visto, una persona baila de más, como los ángeles. Sí, si es mi amiga mía, la conozco y es un encanto de persona y yo siempre he creído su historia. Yo, sí, eso es lo que parece, lo que pasa es que a la pobre le dan un poco como a ti, ¿no? os dan pal pelo a los dos, tú, a ti con cada novela y además es que con esta también hay mucho problema. Cuando escribes sobre personas que tienen todavía herederos vivos o cuando ellos están vivos y tal, siempre hay problemas, yo siempre he tenido problemas con todos mis libros. No, sí, los celos. Siempre, bueno, este último no creo, de hecho, el Imperio Eres Tú, incluso con los Varganza, el Imperio Eres Tú lo hice porque ya quería hacer un libro sobre alguien que estuviera muerto, pero bien muerto, bien enterrado y sus abogados también, no solo él, sino sus abogados también, para que me dejasen en paz y ya no podía más de tener problemas tontos además porque nunca, nunca consiguen hacer nada por la vía judicial porque nunca, no había nada, ¿no? pero la gente no le gusta y... Sí, por tanto en senderos de libertad como era medianoche en Bopal, como el Sarri Rojo, un pasionita, siempre has tenido algún follón ahí. Era medianoche en Bopal, tuvimos un problemón enorme con el jefe de policía de Madiaprader. Sí, sí, la de los demás, los auténticos héroes, aquella noche fue el ejército, porque el ejército indio, como el ejército en la calle, la mayor parte de los países están entrenados para salvar a costa de su propia vida, a quien sea, a la población. Y bueno, pues eso le sentó tan mal al jefe de policía de Madiaprader que nos puso una querella que ha durado 10 años y nunca la ganaba y siempre estaba... Pero siempre, pero siempre ha habido problemas. Siempre ha habido, ¿no? Bueno, menos estas últimas novelas. Menos, ahora en la flor de piel no, todavía no ha tenido ningún problema. Los herederos de Balmis no te dicen nada. Los herederos de Balmis. Oye, me han dicho, Marta, que has encontrado la tumba de Balmis. No, ojalá. Pero está en ello, está en ello. No, no, estoy como... Sigue excavando. Como tú dices, le enterraron en el Cementerio General del Norte. Pero es que, ¿sabes? Es que ese es otro problema. Los cementerios de Madrid, que además el General del Norte la gente no sabe cuándo va el corting desde Arapiles, que debajo está todavía una parte de unos años, claro, era esa zona, la antigua, el cementerio de la puerta de Fuencarral. Es claro, muchos huesos no se hacían las cosas como se hacen ahora. Ahora yo sé que, bueno, cualquier cementerio que de alguna manera se desmantele, sí que se van sacando, así que se va llamando a familias con mucha tranquilidad y tarda mucho en cerrarse un cementerio. Pero antiguamente no se hacía así. Un cementerio se cerraba, se sacaba... Incluso se han perdido unos panteones. En el de San Miguel, por ejemplo, que es donde estuvo enterrado Balmis, había unos panteones espectaculares y todo aquello... Entra la hormigonera o lo que hubiera en aquella época y todo eso. Entonces este hombre... No, claro, esa es la pena. Es que es una... Iba a decir muy jodido, te lo voy a decir, pero es que es verdad. Es muy jodido el tema de lo que ocurrió con esta última novela tuya que fue una auténtica aventura que además llegó a buen puerto al final, ¿no? Pero es que Jenner, porque claro, Jenner es el que verdaderamente descubre esta vacuna perfecto, pero él no sabe aplicarla. Si no es por Balmis, por Salvani, por esta expedición que se hizo... No saben, no. Exacto, nunca hubiera llegado y sin embargo Jenner está en Birmingham, el tío, en un mausoleo a todo trapo, súper querido, con un museo, con una sociedad de no sé cuántos y a nosotros lo que tú dices es que están todos olvidados. Mira, el pobre Salvani acabó en Bolivia... El pobre Salvani lo que me ha dado mucha satisfacción es que ahí el libro ha servido para algo. A raíz del libro el arzobispo de Cochabamba, el embajador de España en Bolivia y el alcalde de Cochabamba también, en fin, toda una serie de personalidades se han reunido y han puesto una placa en la catedral en honor a Josep Salvani, el médico que llevó la vacuna y que murió por vacunar a la gente del altiplano, y es la primera y única vez que se le otorga se le hace algo un homenaje. No hay nada en Cataluña y gracias a tu novela. No hay nada en Cataluña sobre Josep Salvani que era un cirujano de Barcelona de 26 años que era un prodigio de médico y que fue en esta expedición y este hombre que murió en Cochabamba por fin han puesto una placa y están estudiando ahora el que pongan el nombre de una calle. Yo estoy también peleando con un grupo de gente que me están ayudando para ver si el ayuntamiento pone una calle en Madrid a Isabel Zendal que fue la primera enfermera es nuestra Florence Nightingale es la primera enfermera española hispana de la historia ¿no? Otra gran olvidada. Claro, ¿por qué? Porque también se quedó en México a vivir y no volvió ¿no? Y luego ¿qué pasó? Que es que esta expedición la real expedición filantrópica de la vacuna que se lleva a 22 niños para y que instaura el procedimiento de vacunaciones masivas en América empieza la viruela a contraerse digamos esta expedición sale pero ya a los pocos años el país está desmembrado descabezado invade Napoleón el rey lo mandan a Francia ya no hay país prácticamente el imperio se desgaja entonces la expedición no hubo retorno porque ya no había país donde entonces sí volvió volvió Balmis y tal pero ya no era lo mismo como si hubiera sido una invasión francesa que eso estropeó bastantes cosas entonces pues eso fue un poco lo que la hundió en la oscuridad ¿no? Esa expedición que fue un fulgor realmente en lo caso del imperio español Luego también ¿sabes qué pasa con estas cosas? Que a menudo son los propios descendientes o por intereses personales económicos o que tú vas a ver los que mueven un poco estas figuras estamos hablando de Balmis que ni siquiera reconoce a su hijo en sus cinco testamentos entonces Balmis pasó ampliamente de su hijo de su mujer y de todo lo que había en España entonces claro no hay descendencia Isabel Zendal pues le pasa lo mismo tiene un hijo pero el hijo tampoco tenía muchísimo interés en Sacaná se quedó en México se quedó en México claro y Salvani muere sin descendencia entonces este tipo de aventuras a veces es la propia familia de alguna manera las que la saca a la luz o por lo menos tienen documentación porque en tu caso es que además no sabíais ni siquiera fue un trabajo de investigación tremendo saber que hasta la pobrecilla se llamaba Zendal porque es que no sabía una gran vasca que era claro o sea que fíjate el nivel de olvido tan enorme como para ni siquiera saber ni su nombre ni apellido pero es como dices nosotros no sabemos reconocer porque esto es tan grande como la conquista de Cristóbal Colón pero no sabemos reconocerlo o no nos sabemos hacer valer de alguna forma ya no esa es una enfermedad es una enfermedad que tenemos aquí en España sobre todo porque en otros países y sobre todo en Europa no sucede eso no sucede en Francia no sucede en Italia ni mucho menos sucede en Inglaterra o en Alemania y aquí en España pues siendo lo que lo que se ha sido con toda la historia que hay detrás pues parece mentira como que tengamos ese modus operandi de nuestros antecesores ¿no? De todas formas Marta te veo en breve con pico y pala buscando esa esa tumba de Balmich pero vamos como decirte porque además es que cuando hicieron las obras precisamente la hora del corting desaparecieron un montón de huesos y pero claro es un poco como lo de Cervantes en fin son y no son y es que siempre quedará esa duda claro porque claro ya no puedes hacer ADN entonces aunque tuviéramos donde que descendencia con quien haces prueba pues realmente pues eso por lo menos colocar lo que está haciendo Javier colocar una placa o una gran calle una gran avenida que tenemos avenidas y calles de gente que dices pues bueno esto de la santo de que no Comandante Zorita ¿tú te crees que se merece una calle? Exacto y además claro y encima venuda calle porque es que no cogen callecitas oscuras ¿sabes? en zonas olvidadas de las ciudades que ojo se quedan con lo mejor Marta lo que hace falta sí venga no es que es muy bonita la historia de Anita Delgado que a mí me apasiona su vida desde luego no me parece nada maravillosa bueno las fiestas y todo lo demás y todo eso debió de ser espectacular pero aguantar al petardo del maharana que tenía es verdad y a los 23 años fíjate el cretino a los 23 años ya le dijo que estaba vieja bueno en fin son cosas que ella hizo lo que pudo luego se lo pasó muy bien porque cuando volvió a Europa estuvo 25 años viviendo en la India que no es sí sí estuvo tela sí aguantó ahí como buenamente era una chica lista era una chica viva y una andaluza salerosa sí 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 muy lista hombre aprendió francés a velocidad de vértigo que cuantas quisieran no no muy bien y se mezcló muy bien con con ese en ese ambiente ella se hizo amigos marajás la querían ver se convirtió en un objeto exótico claro entre el en un país exótico de lo más en un país exótico y luego en el más exótico de los ambientes porque era el club de los marajás que era un club muy restringido era blanca era cristiana era blanca era cristiana bailaba flamenco cantaba era salero no tenía ningún respeto por ninguno porque no había aprendido esa precedencia las jerarquías entonces a uno le decía que por qué no comía carne a otro le servía cerdo cuando era musulmán y pero todo con mucha gracia entonces las cosas con gracia cuando volvió cuando volvió a madrid la querían un montón también aquí todavía era más exótica luego fíjate pero luego cuando murió bueno la querían la querían pero la sí no la querían y la despreciaron muchísimo pues sobre todo la iglesia la iglesia la trató muy mal claro pero es que como ella quería ella quiso enterrarse primero en San Isidro sacramental y ahí la pusieron pega y luego la enterraron en San Justo pero es bonito porque los últimos años de su vida los pasó junto a su el que llamaba a su secretario que no era su secretario que era que se había casado con su prima exacto Ginés Rodríguez Fernández Segura que yo creo que fue uno de sus grandes amores por lo menos la cuidó hasta el punto que poca gente sabe cuando van a ver la tumba que es bonita porque la tumba tiene una corona real y tiene también una daga zig o sea es espectacular y no te llama la atención en cuanto a que sea una tumba que dices Dios mío que es muy sencilla se la desahice su hijo que es bonita es que justo detrás si os fijáis alguna vez que vayáis en la parte de nichos de atrás está precisamente este hombre Ginés Rodríguez claro él de alguna manera le prometió que siempre la cuidaría entonces claro de alguna forma al estar en el nicho detrás parece que la está vigilando porque tiene delante la tumba de ella es una cosa linda bueno casas románticas de cementerios que ya sabéis que siempre me gusta y va al amor bueno o sea que para ver a Anita Delgado o para ver al menos su tumba ahí nos tenemos que ir a San Justo aquí en Madrid a San Justo está escondidilla ahí está la mujer del Majarás de Capurtala el Majaráná sí Majarajá Majarajá o Marajá o Marajá nosotros decimos Marajá Marajá realmente es Majarajá tiene un nombre dificilísimo además le decía no me llames por mi nombre decía ella pero bueno después de lo que me ha costado aprenderme cómo te llamas te tengo que llamar Majarajá desde luego graciosa era una mujer hacía una película que al final que ha pasado la iba a hacer Penélope Cruz o qué pero tampoco nadie la ha hecho nadie la ha hecho dicen que es muy cara y todavía estoy esperando que alguien la haga de vez en cuando me llama alguien un productor americano un productor suizo un francés y están los derechos libres y digo sí sí están los derechos libres y luego ya no vuelven a llamar entonces no sé qué pasa hay que hay que hay que hay que pero sería sería una bonita película desde luego es un pelicu bueno yo veo películas de todas tus novelas en realidad desde luego que sí desde luego que sí por supuesto la de a flor de piel su última novela esa epopeya desde luego que esa expedición Balmis tiene que tener una película muchas gracias Marta por haber estado esta noche con nosotros un besazo muy fuerte hasta luego Marta Sigue a la escómula de la brújula en Twitter arroba escobuleros Hola soy una de las muchas personas que colabora con la UID comprando su euroboleto por tan solo un euro diario ayudas a muchas personas con discapacidad y al mismo tiempo tengo la opción de hacerme millonario y a ti no te gustaría serlo Organización Impulsora de Discapacitados 902 113 883 Si eres discapacitado llámanos si no lo eres apóyanos contamos contigo La escóbula de la brújula dirige Jesús Callejo Presenta David Sentinella Comienza El Filandón Bueno como solemos decir en realidad la segunda parte del Filandón porque hemos estado al Filandón desde el minuto uno Hoy además el programa era así Oye Javier para empezar ¿Cómo definirías a tus obras? ¿Como novelas históricas o como biografías históricas? Es que es más historia novelada lo que hago yo Yo novelo la historia y procuro no inventarme personajes y no inventar escenas y novelo lo menos posible fantaseo fabulo lo menos posible y me baso mucho en la documentación y me lo tengo que creer para conseguir que el lector se lo crea te quiero decir y en eso sí que soy exigente y yo creo que hay un cierto rigor histórico que hay que tener porque la literatura te permite contar la historia a través de la emoción tú apelas a la emoción del lector si tú escribes un libro de historia apelas al conocimiento del lector y das conocimiento pero si tú cuentas por ejemplo la historia del primer emperador de Brasil y lo que fue la creación del estado brasileño si lo cuentas como una novela como lo que conté yo en el imperio eres tú yo lo que intento es ahí siempre acercarme tocar la emoción del lector voy a poner un ejemplo porque lo cuento por dentro yo cuento por dentro lo que los historiadores cuentan por fuera de tu libro de tu propio libro el que acabas de citar porque a mí me llama mucho la atención como yo lo que hago es que escribir historia esto es un caso justo diferente porque estás contando una historia real además es muy atractiva interesante porque luego podemos hablar del asunto pero hay un ejemplo que es cuando acaban de acabar las guerras napoleónicas Europa está destrozada Portugal es una piltrafa nación y intentan casar claro la monarquía ha escapado a Brasil intentan casarla con una princesa austriaca entonces el ejemplo de claro los austriacos a ellos les vienen allí unos portugueses unos tipos ahí por ahí humildes miserables pero vienen de Brasil claro llenos de riqueza y con un boato entonces eso es la forma de transmitirlo para el lector lo que engancha atrae supongo que tú leicas mucho tiempo a cómo construyes eso porque es lo que hace que no sé una narración histórica llegó la embajada desde Brasil para decir no sé cuánto sino que lo narra de una manera que te llena de misterio de intriga es decir qué cosa más curiosa cómo sorprenden a la gente cómo les llaman la atención y de cómo vienen estos tipos de un lugar remoto pero los deja a todos anonadaos con la riqueza que tienen el poder claro es que tú lo puedes contar de una manera es fantástica exterior aséptica el día tal llegaba una embajada de pobres tenían con los cofres llenos de diamantes de Brasil y haces una descripción sin más iban a tirarse el farol o lo cuentas desde el punto de vista del embajador que fue el marqués de tal iba agobiado tenía el compromiso de casar a la hija del tipo y sabía que sólo mostrando la riqueza y el poderío de la nueva monarquía portuguesa instalada en Brasil lo conseguirían es contarlo por dentro en vez de contarlo por fuera eso es lo que hace la novela es verdad que a veces es mentira porque tú no estás así a lo mejor no has pensado eso pero es lo que decía Vargas Llosa es la verdad de las mentiras es es que la literatura en el fondo es una gran mentira que te permite llegar a una verdad bueno pero lo que inventas realmente son los diálogos todo lo demás es histórico los diálogos evidentemente no estabas allí no sabías lo que dijeron pero la documentación está ahí no solo en esas sí pero que por ejemplo en mi caso me gustó la pongo como anécdota de tus libros porque es la forma de traer al lector es decir de meterle dentro de una historia y es que él tiene que ver la cosa no como un ensayo que es lo que hago yo sino tú estás contándote la historia entonces me gustó la forma de claro porque además en mi caso que me gusta esa época en concreto tú planteas a la Austria que acaba de mencionar a Napoleón que está en pleo congreso de Viena que están crecidos y de repente aparecen estos tipos que vienen de San Pablo de Rio de Janeiro ahí para intentar impresionar y consiguen una princesa exacto y conseguir una princesa este personaje que llega de la corte a Brasil más refinada de Europa del país más avanzado del mundo que era Austria en aquel entonces esta mujer llega con toda la ilusión del mundo para casarse con el emperador de un país que no es mi país que es la selva que es la selva cuando llega Leopoldina a Río de Janeiro claro, ella llega es una mujer moderna dentro de lo que cabe es una mujer culta y llega con hay como sea con insectos porque colecciona se hace un bestiario un bichito es como un bestiario pues se hace un entomóloga entomología entomología y claro abre esas esas chismes de insectos y se le enseña al bestia del que iba a ser su marido que era el emperador de Brasil el hijo del rey de Portugal que ve esos insectos la ve ahí y dice Dios mío ¿qué es esto? él quería una mujer coqueta pintada maquillada y ella no se pintaba nunca no era coqueta era una mujer culta una mujer que le interesaba y claro son dos mundos que chocan irremediablemente y lo bueno ahí es que tuve fantástico es que para poder reconstruir el calvario sentimental que esa mujer pasó en Brasil porque estaba enamoradísima de él hasta su muerte tuve acceso a sus cartas ella lo escribió todo ella escribía todo escribía a su hermana y escribía a su padre entonces esas cartas que eran originalmente en alemán fueron traducidas les eché el guante y claro eso me dio un material estupendo yo creo que la parte de Leopoldina es casi lo mejor lo mejor del libro bueno según los lectores bueno la parte de Amelia también tiene lo suyo pero bueno la verdad que puso los cuernos como todo lo que quiso la pobre Leopoldina bueno que por cierto Amelia está incorrupta fue hace poco hace poco fue hallada bueno sacaron de la tumba además los descendientes de del primer vamos de Pedro de Pedro I y bueno pues en la cripta en Ipiranga donde están es muy curiosa esa historia porque te das cuenta que ese hombre fue desgarrado entre dos países entre dos continentes Pedro I de Brasil y cuarto de Portugal porque era también rey de Portugal si te fijas su vida es una metáfora del desgarro que supuso la independencia de Brasil de Portugal pero con todo fue la menos traumática de todas las amenazas tenés en cuenta que su corazón su corazón está en la iglesia de Lapa en una urna claro porque él está partido es decir lo mismo que le ha pasado durante muchos años al pianista y su cuerpo está en Sao Paulo en la cripta de Ipiranga junto a su mujer y a María Amelia o sea aún doscientos y pico años después de su muerte está desgarrado entre dos continentes pero físicamente pero qué curioso que aparte que la historia de Brasil que es la menos traumática de todas las independencias latinoamericanas la UNED no fue una ruptura la guerra fue una semiguerrita no fue una cosa tan espantosa lo que ocurrió en toda la América hispana y es curioso que luego el gobierno republicano mantuvo el compromiso del referéndum que ha pasado desapercibidísimo de 1989 para la restauración de la monarquía lo cumplieron y ahora vuelven a hablar de ello es que vuelven de nuevo con el tema a pesar de que está cumplido por parte de la república la república lo cumplió hubo un referéndum a los cien años de la abolición de la monarquía por si querían restituir un imperio en Brasil de todas maneras es que es una paradoja tremenda ser rey y emperador o como lo queramos llamar de un país tan pequeño bueno fueron las dos cosas tan pequeño tan exiguo tan retalillo como Portugal y Brasil que es un continente estamos hablando de ese libro El imperio eres tú por el que obtuviste el premio Planeta en el año 2011 trata sobre esa vida extraordinaria de narrar del emperador Pedro I de Brasil el rey Pedro IV de Portugal y además bueno además estamos escuchando una música que es uno de los músicos que él se llevó porque como amante de la cultura uno de los grandes músicos que es Marcos Antonio Portugal que uno de los grandes músicos que ha tenido Portugal y que él se lo llevó además que como Pedro I yo eso no lo sabía un gran amante de la cultura o cuanto menos cuando por miedo cuando él marcha a Brasil por miedo a bueno a las tropas francesas a Napoleón él se llevó entre otras muchas cosas 60.000 libros toda la biblioteca toda la biblioteca nacional portuguesa está en Rio de Janeiro y ahí construyeron una biblioteca nacional que es la biblioteca nacional yo fui a hacer investigaciones ahí y me encontré un objeto que nunca pensé que podía encontrarme en una investigación en una biblioteca era un sobre y que había en el sobre pelillos rojos eran pelos púbicos que se los había cortado se los había mandado en un sobrecito a su amante a Domitila de Castro y ese documento y ese documento está en la biblioteca nacional de Rio de Janeiro es el documento más original que me encontró en mi vida sobre todo porque no sabía muy bien lo que era un fetichista un fetichista un porbón sí, sí, no era tremendo era sexualmente era un prodigio era activo un prodigio un prodigio su historiador oficial le calcula 122 hijos y yo creo que se ha quedado corto eso y falleció a los 35 36 años a los 36 años 36 años consiguió la independencia de Brasil ganó una guerra civil en Portugal rechazó la corona de España se la ofrecieron los liberales españoles también la de Grecia la de Grecia también tuvo una vida vamos de lo más intensa una vida de novela es que si me lo hubiera inventado la gente de hecho tú te lo has inventado pero no me he inventado nada y muere de una forma romántica que es de tuberculosis y muere de una forma romántica que es de tuberculosis después de ganar la guerra además es curioso el hecho de que él se proclamara emperador y no rey pero eso era una cosa democrática porque el emperador es aclamado por el pueblo mientras que el rey lo es por herencia influencia napoleónica además muy fuerte sonaba mucho también Napoleón una pregunta curiosa es decir porque eso a pesar de que en tu novela aparece y por todo lo que he leído a mí me sigue pareciendo curioso ¿por qué nunca se olvidaron de Portugal y se olvidaron por volver a pesar de que era un nuevo mundo el que habían descubierto y volver de nuevo porque eran portugueses si no podían evitarlo el alma el alma era portuguesa esos cohesos se lo preguntas a cualquiera de los españoles que viven en el extranjero todos quieren volver quieren volver es que tira mucho la patria tira mucho el 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 sí Lisboa era pues eso era donde estaban enterrados los antepasados donde donde la fuente toda la la cultura portuguesa irradió la historia de Portugal es interesantísima fantástica es de las más curiosas del mundo del mundo del mundo según Carlos Portugal o sea Lisboa es la ciudad más bella del mundo al atardecer para mí es la ciudad más bonita del mundo es muy bonito Lisboa es que tiene un sitio hombre para mí tiene la belleza de la decadencia Lisboa pero eso fue después del incendio pero antes del incendio era un terremoto incluso después ha remontado también esa belleza en una de las declaraciones que he escuchado tuyas en algunas entrevistas lo has repetido más de una vez yo creo que es interesante un poco remarcarlo ya que estamos tocando el tema de Brasil de Portugal es verdad que es un país vecino y muchas veces es muy desconocido la historia de Portugal es muy desconocida para los españoles pero tú también abogabas un poco por lo que decías Aramago por esa federación ibérica que de alguna forma se juntara por supuesto no tiene mucho sentido no tiene mucho sentido realmente lo que se trata es de defender los derechos de los ciudadanos de los individuos en ese sentido pues yo creo que todos los que somos de las culturas ibéricas deberíamos estar juntos en una federación que por supuesto obviamente respeta los derechos diferenciales de todos pero ¿por qué no? y la unión de España y Portugal nos haría seguramente más fuertes porque en realidad también ha sido una separación producida por los grandes enemigos de España que no querían que querían debilitarnos y lo consiguieron hombre divide y vencerás ese es un tema délico por supuesto me gustaría dar un salto un salto y ir a uno de los libros no polémicos pero posiblemente que más más trabajo y más difíciles yo creo que te habrá costado escribir era medianoche en Bhopal lo escribiste en el 2001 y tratas esa con tu tío con Dominique Lapriere y trata ese desastre de Bhopal esa que tuvo lugar fue el mayor desastre industrial de la historia hoy se sabe y fue un no solo de India sino de la historia de la historia sí fue un escape de gas de isocianato de metilo de una fábrica de pesticidas en el norte de la India en el centro de la India en una ciudad muy bonita Bhopal una ciudad de de influencia urdu con gran población musulmana y esa nube pues salió de una fábrica que había sido un sueño un sueño de progreso un sueño para llevar pesticidas baratos a los campesinos empobrecidos de la India y que acabó como una pesadilla terrible porque para ahorrar dinero se se obviaron los sistemas de seguridad más básicos hasta con un accidente y este accidente causó la muerte de 30.000 personas y sobre todo lo que es terrible de la tragedia de Bhopal es que sigue viva hoy en día porque ahora hay problemas con los nietos hijos y nietos de las víctimas de Bhopal que nacen con problemas de salud terribles y con malformaciones terribles ¿por qué? porque nunca se pudo hacer justicia y nunca se hizo justicia porque la multinacional nunca reveló el componente exacto de la substancia gaseosa que se había escapado de aquella fábrica porque eso equivaldría a admitir culpabilidad por razones puramente jurídicas nunca lo hizo al no poder hacerlo no se puede hacer un protocolo para poder tratar el síndrome de Bhopal como aquí se hizo cuando hubo el síndrome del aceite tóxico inmediatamente se hizo un protocolo médico para poder tratar a los intoxicados por el aceite de colza eso en Bhopal no se ha podido hacer o sea esa gente está todavía esperando justicia treinta y pico años después no han tenido justicia no han tenido una reparación justa es una herida en la piel de la humanidad la tragedia de Bhopal de cuánta gente damnificada estamos hablando porque en una primera instancia fueron treinta mil de manera directa de medio millón de personas es más que más que el número en sí es que es un auténtico una metáfora de cómo en ciertas partes del tercer mundo en ciertas partes del mundo hay dos tipos de individuo el individuo que tiene un valor para una compañía de seguros y el individuo que es prescindible y los pobres las pobres víctimas de Bhopal que eran era el barrio más pobre el barrio de Chabolas alrededor de la fábrica eran de esta gente prescindibles y eso es lo que nos enseña Bhopal es que hoy en día se trata todavía a la gente como si no fueran gente tú estuviste allí siete meses yo estoy mucho tiempo ahí yo me enamoré de la India en Bhopal realmente y hablé con muchas víctimas fue un tema muy difícil de hacer porque había que reconstruir cómo había sido el accidente luego una fábrica química no es algo muy sexy como para saber cómo funciona había que encontrar los arquitectos que lo habían hecho los ingenieros los químicos la gente que lo había soñado como una cosa estupenda y un poco rehacer esa historia porque una fábrica que es el florón el ejemplo de la mayor tecnología más avanzada del mundo de repente la cosa se estropea hasta convertirse en una tragedia tremenda que dura 30 años una catástrofe digamos más que una tragedia porque de la mayoría de los problemas y de los accidentes o sea mañana hay un terremoto y pasado mañana ya empieza a recuperarte ya te recuperas empieza la cosa sabes pero es que Bhopal ese punto no se ha llegado no se llega nunca y fue muy muy terrible para mí fue una gran lección sobre el poder de la escritura porque con los derechos de autor de ese libro financiamos una clínica dentro del barrio de Chabolas que es la clínica que se ocupa de las víctimas de Bhopal todavía hoy voy todos los años a verles y te das cuenta yo me di cuenta en ese momento y te digo coño con un lápiz con un bolígrafo y un bloc de notas pues de alguna manera si de verdad puedes cambiar un poquito el mundo no quiero que esto suene pedante o no pero es aquello que decían que es más fuerte el puño o la pluma claro es que te das cuenta de que con el dinero que hemos sacado hablando de la historia de esta gente hemos podido devolvérselo a esta gente en forma de una clínica que está especializada en el síndrome del embodenamiento de Bhopal es la única que hay de hecho y que funciona muy bien se llama la Sambavna Clinic ha aceptado donaciones lo digo y está en el corazón de un infierno que es ese barrio tremendo de Bhopal y eso lo pudimos hacer gracias a los derechos de autor del libro entonces es un poco una lección para todo el que quiera ser escritor que no solo se trata de entretener a la gente que vive confortablemente en tu país sino que además puedes de alguna manera contribuir directamente a cambiar o a mejorar la sociedad o el mundo que te rodea de hecho acabas de venir hace unos meses en Bhopal hace un mes y sé que sigues un poco la trayectoria de muchas personas que aparecen en tu obra me parece que hay un leproso llamado Ganga Ram que es interesantísimo bueno la historia de Ganga Ram es increíble yo viví en su choza yo quería saber qué era vivir en una en una chabola india y digo no me puedo ir de este país sin verlo sin saberlo realmente entonces pasé dos noches en casa de Ganga Ram y lo recuerdo como una cosa rodeado de calor animal compartía la pequeña habitación con una ternera que tenían qué tierno entonces era bueno pues duerme ahí y bueno se habían enterado que a los europeos no nos gusta la comida muy picante y me habían preparado una comida suave o sea unos detalles una delicadeza pues muy uno tiende a pensar que la gente que vive en chabolas son como animales no no esos chabolistas indios vaya alguien que está defendiendo la pobreza no genera ninguna anomalía especial ninguna anomalía especial al contrario al contrario lo que genera es quizá más sensibilidad y más delicadeza de espíritu y este pobre Ganga Ram que toda la vida ha robado electricidad porque es la manera en que se enchufa y consiguen electricidad es que se enchufan a la red de repente como ha cambiado el gobierno en la India hace año y medio han privatizado la compañía de electricidad y de repente se ha encontrado con un señor que venía a decir oye usted debe ciento y pico mil rupias de luz que le hemos puesto un contador en tal sitio a él que no sabe ni hablar ni acabó le han metido cuatro días en la cárcel le han metido cuatro días en la cárcel y amenazan con meterle más tiempo en la cárcel a él y a sus vecinos para obligarles a pagar lo que no pueden pagar porque no pueden pagarlo es imposible o sea te das cuenta de que las cosas cambian en el mundo pero para el que está en lo más bajo del escalafón las cosas todavía más difíciles todavía más difíciles he estado una semana en la India hace un mes ha sido fantástico ha sido en una semana he hecho todo el escalafón social de la India desde ultra ricos hasta mi mi gran amigo Ganga Ram con quien he pasado dos tardes en la chabola cuando me contaba todas estas historias ¿no? de este año claro ¿qué haces para protegerles? algo hay que hacer no solo no reciben la indemnización sino encima tienen que pagar ahora unas cantidades rupias por la luz por supuesto por supuesto no no este es tremendo bueno de algo que es absolutamente tremendo ocurrido ahí en el año 1984 en la India hemos hablado de esa pasión india de ese libro que escribiste en el 2005 con Anita Delgado y el Maharaj de Carpur Tala pero posiblemente un libro que todavía tuvo más éxito que ese fue el Saris Rojo el Saris Rojo lo escribiste en el 2008 esa historia que haces de la de la familia Gandhi a través de los ojos de Sonia pero además con toda la polémica que al principio mencionamos porque parece ser como que en la India eso de que la imagen de que la mujer o una de las mujeres más poderosas que haya en la India actualmente sea italiana o de procedencia italiana como que eso que no gustaba mucho no le sentó muy mal que yo haya contado un libro en un libro pues toda su procedencia de donde venía y que era de una familia humilde italiana eso le senta mal porque a ella el partido del congreso que es una de las mayores la segunda mayor organización política del mundo la asocia con la realeza con su marido con Gandhi con el apellido Gandhi con el apellido Neru y al enterarse al decir en mi libro que realmente es la hija de un humilde pastor italiano del Véneto que no tiene nada de malo y para nosotros los occidentales que tu abuelo haya sido pastor de vacas y que haya acabado presidente de un banco es un motivo de orgullo eso en la India no se ve así el partido del congreso sobre todo eso quiere decir que eres de baja casta claro porque en la India aunque las castas están supuestamente suprimidas no 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 todo eso está muy vivo vamos entonces eres de baja casta entonces claro han intentado masacrar el libro han intentado que no saliese el libro en la India durante cuatro años lo han conseguido al final cuando ella perdió las elecciones mi editor muy cucamente me dijo ahora es el momento y fuimos y lo sacamos y esa vez sí y ha acabado siendo un gran éxito antes ya lo habíais publicado lo habías publicado en Estados Unidos con lo cual no lo habíamos publicado en todas partes menos en inglés no no la edición inglesa estaba pendiente de la India pero había salido en Italia en Alemania en Rusia en un montón de países y protestaron muchísimo nos amenazaron amenazaron a mis editores con que iban a quitar el libro de las estanterías de todas las librerías donde estaba distribuido amenazaron luego haciendo estas manifestaciones quemando mi efigie por la televisión en fin asustando asustando mucho y consiguieron durante cuatro años que no saliese el libro pero claro ya cuando perdieron el poder ya no podían hacer nada entonces ahí ahí lo sacamos hubo una manifestación más la única pero después ya no pasó nada y después fue como un bombazo el libro salió una revista que es la revista que más se lee en la India se llama Outlook con un titular que decía el libro que el partido del congreso no quiere que usted lea al día siguiente todas las televisiones querían hacer una entrevista y el libro ya petó bueno una de las consecuencias o casi moralejas que se podía sacar de este libro de las consecuencias que ha tenido es que al final la gente no lee que es fácilmente manipulable porque lo que hizo el partido del congreso no le dio el libro el libro no estaba en inglés nadie lo pudo haber leído sin embargo fíjate en las manifestaciones porque yo vi también en televisión algunas de esas manifestaciones enfurecidas con odio hacia ti que no te conocían de nada hacia una obra que no conocían de nada y encima que pones bien a la familia Nero Gandhi entonces ¿cómo se puede manipular hasta esos niveles la gente? o sea que puede ser extrapobable a otro tipo de países por supuesto por supuesto es muy fácil y la política en esos países es tremenda y la idea de la democracia no se parece mucho a la nuestra tampoco energúmenos en los medios de comunicación y no voy a poner nombres ahí en todos los lados bueno y se nos está pasando el tiempo bueno no se nos pasa es que bueno ya estamos acostumbradísimos aquí en la escóbula de la brújula que esto nos ocurra pero no quisiera que esto nos pasara hoy al menos sin hablar cuanto menos un buen ratillo sobre a flor de piel es el libro que al principio mencionamos y con hablando con con nuestra colaboradora con Marta San Mamet esa epopeya de la real expedición filantrópica de la vacuna esa expedición Balmis y que dentro de de la historia pues no ha sido es que ni tan solo aquí en España ha sido colocada a la altura que se merecía ya pero lo mismo lo mismo ha pasado con la expedición en sí ha caído en el olvido y no parece que les interese mucho a los españoles rescatar esto y sin embargo es una gran página de la historia de la medicina española y de la historia de España en general para refrescar la memoria de los lectores diremos que la expedición Balmis la expedición la real expedición filantrópica de la vacuna se organiza en 1803 lo organiza el rey Carlos IV y la idea es llevar la recientemente descubierta vacuna de la viruela la primera vacuna que se descubre en el mundo a América porque la viruela causaba estragos en las poblaciones americanas el rey recibía constantemente protestas de los nobles americanos quejándose de que su mano de obra caía como chinches a causa de la viruela entonces la viruela era un problema político el rey también veía que había tensiones en el imperio que todo eso se estaba ya empezando a mover y quiso hacer un gesto político aparte de un gesto humanitario o mejor dicho un gesto político envuelto en un gesto humanitario vamos a llevar la vacuna a América pero claro ahí se presentaban muchos problemas técnicos cómo llevamos la vacuna no había la cadena del frío cómo se transporta el virus entonces es cuando entra en juego Balmis un médico alicantino bastante genial que había vivido en México un hombre que vivía por su trabajo enamorado de la medicina enamorado de su vocacional 100% un hombre que tenía una gran visión y una gran visión humanitaria pero que fue capaz de abandonar a su mujer y a su hijo o sea un crésito una contradicción cuando estaba en América no lo decía que tenía mujer y hijo no lo decía era un tipo raro un tipo raro pero un tipo muy brillante y muy genial que le dice al rey señor la única manera de llevar la vacuna es llevando a niños y encima huérfanos el rey dice ¿cómo que niños? no podemos utilizar soldados porque es más fácil para mí mandar a soldados no tienen que ser niños porque tenemos que estar seguros de que no han estado en contacto con el virus y que no en cuyo caso la vacuna no prendería y luego tienen que ser niños huérfanos majestad porque ¿qué padre en su sano juicio nos va a dejar a sus hijos para llevarles al otro lado del Atlántico? entonces como los hospicios eran estaban digamos apadrinados por la monarquía el rey se sentía padre espiritual de todos los huérfanos de España entonces dijo bueno en el fondo es mejor el destino el destino de estos niños van a participar en una operación para salvar a la humanidad y siempre es mejor el destino que puedan encontrar en América que el que que puedan encontrar aquí y porque encima yo como la monarquía se va a comprometer en darles una educación en procurar encontrarles casas de apoyo y tal y así salió y así salió la expedición de la vacuna con 22 niños huérfanos a bordo una enfermera que se llamaba Isabel Zendal que era la rectora del hospicio de la Coruña que fue un personaje absolutamente fundamental para que esto se llevas a cabo que era la encargada de llevar la única mujer en la expedición la encargada de cuidar de estos 22 niños de los cuales 7 tenían 3 años de edad 3 años también estaba su hijo también estaba su hijo bueno ahí está toda la historia la historia personal que es lo que he investigado para contar que es una historia fabulosa la historia de esta mujer que tenía un hijo de soltera era en fin el caso es que sale de la expedición y es un gran éxito la historia de España a pesar de la cantidad de problemas que se encuentra y de la cantidad de boicots a las que es sometida porque de repente esta expedición pues suscita la envidia de los poderes locales de los virreyes que en concreto el virrey Iturrié Garay que ya se sentía más rey que virrey que pasaba absolutamente de la menor que al principio surgió en la conversación la mala suerte de que al retorno España está en guerra con Francia el desastre del que supuso la guerra napolínicas pero sí que es verdad que si estas cuestiones humanitarias españolas no solamente la de la vacuna de Balmy sino me da igual de las expediciones geográficas de mala espina o de investigación con la Humboldt lo poco conocido que es todo lo que España ha hecho en Latinoamérica y que siga pesando la estupidez de la leyenda negra de una manera y aplastando porque la leyenda negra no han inventado los españoles sí claro nos la hemos creído nosotros mismos no no la hemos inventado y luego los otros la han utilizado es increíble increíble te comentaba antes Javier que en parte estaba tan implicado Carlos IV no solo por cuestiones estratégicas políticas humanitarias sino también porque una de sus hijas la infanta marinesa también tenía la viruela es que la viruela era digamos como el cáncer hoy la viruela producía terror es que eran millones lo que pasa es que claro hay que situarlo esto en la época en el contexto histórico en el que estamos hablando exactamente en 1803 y sobre todo porque aparentemente esa expedición pues hoy en día la tacharíamos de absoluta salvajada sobre todo como vas a llevar a 22 niños y que sirvan ellos de digamos de vacuna la pacífica otros 26 claro y todo avanzaban con niños necesitaban niños para o sea Salvani en el periplo les hacían un corte en el brazo no 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 ni siquiera les hacían una pequeña incisión pero muy pequeñita para la vacuna era una a flor de piel pero como era era de dos en dos cuéntanos un poco como era el proceso para llevar allí la vacuna no el proceso era muy sencillo era por lo que llamaban el proceso el procedimiento brazo a brazo es decir vacunaban a un niño le metían el suero de la vacuna de las vacas de la viruela de las vacas que era que de ahí viene la palabra la vacuna todo parte de un invento genial el invento genial es de un médico inglés que se llama Jenner Jenner descubre que las chicas que ordeñan las vacas nunca atrapan la forma humana de la viruela sin embargo vienen con una especie de viruelilla de manchitas que desaparecen al cabo de unos días y que no son son benignas entonces él sospecha de que están contagiadas de un virus que es la viruela de las vacas que es primo de la viruela humana pero que es inocuo lo sospecha y para confirmar esas sospechas empieza a hacer sus propios experimentos en concreto con el hijo de su jardinero y los propios experimentos le van dando la razón y entonces descubre que inoculando la viruela de las vacas en el hombre lo previene de que que la viruela humana le ataque lo vacuna es el invento de la vacuna que se llama vacuna porque viene la palabra vaca es que Pastor llega 40 años después la vacuna la original la primera el concepto lo inventa este médico inglés el problema está en que este médico inglés es lo que quiere es utilizar esto para acabar con el virus pero la sociedad inglesa no le sigue ahí se vacunan pues las élites y en el resto del mundo también lo que hace Balmis genial lo que hacen los españoles es que cogen este invento y lo aplican de una manera masiva y empieza el virus a retroceder o sea lo que inventa Balmis es el método digamos de vacunación para erradicar el virus el virus de la viruela es el único y primer virus que el hombre erradica desde 1978 el mundo está libre de viruela y la última batalla de esta guerra que empezó hace cientos de años es la que libra el médico Balmis cuando lleva a estos niños a América es una gesta increíblemente maravillosa por muchos aspectos porque son personajes también contradictorios van a salvar el mundo pero también necesitan salvarse ellos mismos hay dos hombres y una mujer son los personajes principales de esta gesta y tiene una historia entrelazada y muy muy bonita vamos yo creo que es de amor incluso si si por supuesto es una historia vamos yo no me explico como no hay una calle en las mayores ciudades españolas del doctor Balmis bueno en Madrid hay una del doctor Balmis hay una plaza en Alicante de Salvani o de Isabel Zendal son héroes en cualquier otro país del mundo se hubieran hecho ya grandes películas o grandes a lo mejor faltaba una novela como la tuya ya que me lo has dejado como se suele decir me lo has dejado huevo a esta hora se puede decir existe el proyecto de esa película hay un proyecto de película pero basada en otra novela que se escribió hace tiempo que no es mía y es una película para televisión que están haciendo pero yo he recibido algunas gente interesada de Estados Unidos pero no nunca acaban no sé todo el mundo me dice que son muy caros porque tiene todos los tintes mis libros son muy caros de llevar al cine tiene todos los tintes bueno además que tú conoces lo que es el guión cinematográfico es una epopeya preciosa que tiene de todo tiene amor tiene viaje tiene aventura y por supuesto bueno pues además abarca diferentes tiene humanidad sobre todo la gran gesta humanitaria de toda la historia de la humanidad ese punto que además engancha todavía mucho más como engancha la novela efectivamente ha sido una gran gesta de la medicina española de la tecnología española porque había que controlar muchos aspectos tecnológicos en aquella época para llevar a cabo esta expedición y en definitiva una gran página de la historia española olvidada y yo lo que he querido es rescatarla del olvido del complejo de los españoles con respecto a sus logros en medicina un caso muy concreto también es el de Arnau de Villanova o sea olvidado y sin embargo el protomedicato nace con Arnau de Villanova hasta entonces o sea que te pudras o sea claro claro pero está 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 así entonces es lo que digo yo que haya una calle que se llame Comandante Zorita y que no haya una calle Malaspina o que no haya una calle Isabel Zendal o una avenida del doctor Balmis que pues no pues no está bien y las consecuencias de esa expedición humanitaria filantrópica que cura a más de medio millón de personas bueno la expedición en sí indirectamente llegó a curar a mí sí fue el principio fue el principio del retroceso de la viruela en América a partir del momento en que ¿por qué? porque la expedición no sólo va a llevar el virus sino que va con un programa para enseñar a vacunar y para que en la más pequeña aldea americana si no hay médico se le enseñe al cura llevar un libro de vacunación paralelo al libro de bautismo que se convierte en algo obligatorio porque es lo que decía Balmis hasta que cada españolito cada negro y cada indio no esté vacunado al nacer no vamos a poder acabar con el virus bueno y ya se nos va el tiempo apenas un minutito que además lo ilustramos con esa con esa canción de Maná cuando Los Ángeles Yogan dedicada a Chico Méndez precisamente a tu primer libro el protagonista de tu primer libro Senderos de Libertad y hablando del primero vamos con el último no el último a flor de piel que es el que ahora está en la calle sino el que ahora está en el tintero ¿cuál es? no hay todavía todavía no hay ¿estás buscando temas? estoy buscando temas así que yo apelo a los radioaficionados y a los radio oyentes a que me propongan historias fabulosas pues ahora en vez de darte vueltas por el mundo te llevo yo por algún sitio a España igual te invito si es que viajar oye uno de los mejores libros de viajeros que vio Cela era el viaje a la Alcarria que mira que está cerca de Madrid hermoso libro es un estado del ánimo dice un oyente que nunca ha salido de Valladolid que qué opinión merece eso seguramente que es un hombre feliz no necesita buscar la felicidad en otro sitio un celano de honor bueno muchas gracias Javier por haber estado con nosotros y te invitamos a que escuches ahora esa historia bífida cortita pero intensa de nuestro compañero Miguel Salas pues alguien murió un ángel cayó un ángel murió un ángel se fue y no volverá si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo la escóbula de la brújula en Radio 4G historias bífidas bueno 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 hoy sí que tengo verdadera curiosidad no tanto por la historia que la tengo por supuesto sino por cómo lo vas a hacer aquí el misterio va a ser si llego al final del cuento o si me he ido por el camino o si no aquí es como te echo una mano y lo termina bueno vamos con esa historia que además tiene mucho que ver con el programa de hoy el abuelo de Carlos falleció el primer día del otoño era la única familia que le quedaba y cuando le llamaron de la residencia para que pasara a recoger sus pertenencias llevaban 25 años sin verse Carlos no era un hombre proclive a mostrar sus sentimientos en público pero apenas pudo controlar su ira cuando la recepcionista le entregó un sobre acolchado del tamaño de un libro si solo es esto podían haberlo tirado dijo él su abuelo insistió mucho señor García respondió ella había hecho casi 200 kilómetros por autopista y quería saber lo que había heredado se sentó en el coche y volcó el contenido del sobre en el asiento del copiloto solamente había una pluma de laca azul y una tarjeta en la que decía escribe con la letra temblónea dolorosa de un anciano apenas sabía nada del hombre que acababa de morir su padre lo odiaba pero decidió que seguiría su recomendación póstuma en cuanto llegó a casa cogió folios en blanco y se sentó ante ellos cerró los ojos respiró hondo y su mano se puso a escribir casi por sí misma como poseída aunque no se tenía por un hombre creativo apenas necesitó pensar la historia que iba saliendo de aquella pluma cuando puso el punto final y miró el reloj se quedó de piedra habían pasado siete horas las mejores de su vida se levantó se pegó una ducha eufórico como nunca antes se había sentido una hora después salió cogió la pluma y la arrojó por la ventana encendió después la tele y fue a su dormitorio a ponerse el pijama desde el salón las voces de los comentaristas de un reality show le acercaban seductoras y calmantes el delicioso narcótico de lo previsible la escóbula de la brújula la escóbula de la brújula bueno Miguel la verdad es que lo que yo decía hay gente que prefiere lo malo conocido que lo bueno por conocer ¿no? y ¿qué poder tiene la caja tonta? sí lo decía antes nuestro invitado ¿no? que la zona de confort uno la trasciende cuando viaja y eso incomoda claro y genera situaciones de tensión y a veces pues da miedo ¿no? y hay gente que se queda en el umbral de su casa pues por pánico a lo que pueda venir lo malo conocido por lo bueno que hay conocido no se queda de alimentar el front efectivamente bueno bueno y antes de de despedirnos vamos a comentar unas cosillas Jesús porque ya estamos preparando bueno dos cosas por una parte estamos preparando un nuevo programa que vamos a hacer fuera de este estudio fuera de fuera de nuestra zona de confort de nuestra zona de confort en Radio 4G Madrid y cuéntanos un poquitín lo que se está organizando avanzamos un poco sí porque va a ser dentro de un par de semanas con lo cual invitamos también a todos aquellos que quieran estar con nosotros presenciando como se hace una grabación de un programa y además en este caso un programa rico rico muy jugoso porque va de gastronomía la gastronomía del barroco la gastronomía del siglo de oro para saber lo que comía Lope de Vega Lope de Vega Quevedo Cervantes o incluso las clases altas lo haremos en un restaurante de Madrid cerca de Madrid en el Normandía Onda Reta ya daremos datos un poco porque aparte de lo que hablemos en ese programa que será muy jugoso ya digo muy gastronómico luego habrá un menú un menú degustación de lo que se comía en aquella época incluido las altas caburras incluido los duelos y quebrantos porque yo creo que va a ser un programa totalmente diferente donde no solo nos vamos a ir por la parte teórica sino que luego vamos a bajar a los vagones vamos a catarlo y vamos a catarlo y todo aquel que quiera acompañarnos para catar y sobre todo compartir con nosotros ese comercio y ese bebercio contaremos más datos pero bueno que quede claro que el día 15 de abril tendremos una ciudad de ese restaurante ya lo sabéis vamos a hacer el programa ahí en directo además ese sí será en directo con comida después aquí a las afueras de Madrid estar pendientes de nuestra página en Facebook y también lo comentaremos aquí pero también estamos preparando una nueva ruta para el domingo 25 de abril además Maese una ruta llena de curiosidades de historia de paisajes y de lugares dignos de ver sobre todo en esta fecha primaveral en la que lo vamos a hacer bueno como los oyentes nos habían dicho que muchos el sábado que no podían apuntarse que a ver si organizábamos una el domingo y entonces estoy diseñando una ruta que nos va a llevar vamos a ir a lugares absolutamente extraordinarios no muy lejanos a Madrid pero llenos 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 de cosas por ejemplo vamos a ver uno de los paisajes más bonitos del mundo que indudablemente es el periodo de Sanfrutos del Duratón quien no lo conozca quien lo conozca ya sabe lo que es y quien no lo conozca se va a encontrar con un entorno absolutamente insólito porque vuelvo a decir es uno de los paisajes más bellos del mundo eso nos va a permitir pues hacernos un periplo por la zona que estoy preparando en el que habrá algunas sorpresas que de momento no voy a desvelar y que sacaré en el cartel esta próxima semana para que veáis una ruta llena de enjundia llena de cosas interesantes y para que veáis que a no muchos kilómetros de Madrid incluso a veces justo al ladito al ladito hay cosas que son muy dignas de ver y muy dignas de sobre todo palpar con la piel como decía Javier Moro a flor de piel bueno pues a flor de piel tenemos tantas cosas porque España es uno de los países más antiguos del mundo quiero decir la península ibérica y tiene de todo de todo si han pasado muchas culturas por aquí y hay de todo efectivamente y no muy lejos bueno pues vámonos despidiendo muy buenas noches Miguel muchas gracias por haber estado esta noche aquí con nosotros buenas noches muy buenas noches Carlos antes de que te duermas prefiero ya despedirte muy buenas noches Maese ahí nos vamos y bueno Jesús pues hasta la próxima semana que tendremos otras grandes sorpresas preparadas aquí a nuestros oyentes yo creo que este programa nos ha puesto en camino de ese viaje el que todos tenemos que emprender y pienso además que es un buen ejemplo no solo por lo bien que escribe Javier Moro sino también por ese mensaje de evolución de desarrollo personal de eliminar obstáculos y sobre todo ese mensaje positivo que da en muchas de las novelas que hemos comentado incluso en una el pie de Jaipur que no lo hemos comentado pero que también es una rumera que recomiendo precisamente por eso por la dignidad humana que él siempre hace en Gala así que ese es el mensaje que quiero transmitir un poco a todos los oyentes y que quede buen sabor de boca para la próxima semana sí, sí no hay además lo que ha quedado absolutamente claro es que nos gusta hablar nos gustan las tertulias nos gusta estar aquí como en familia hoy no tenemos la hoguera como tenemos en el programa de leyendas pero bueno tampoco nos ha hecho falta no, no y además porque la aventura de escribir es un poco la aventura de ser es quizá la única aventura que tiene el hombre de ser un poquito cercano a los dioses porque es la de crear es la de gestar la de quedarse embarazado y la de parir y como decía Rubén Darío cuando de tus musas una esté pariendo que las otras siete estén encintas bueno despedirme también de Vítor San Román que está ahí al otro lado de la pecera contento feliz como una perdiz porque ya van a dar las doce de la noche y lleva una jornada muy larga y a todos vosotros queridos amigos escobuleros muchas gracias una semana más por acompañarnos durante estas dos horas de programa os recordamos como hago siempre en nuestra página web laescobula.com y en las redes sociales pues nuestra presencia en Facebook la página oficial la escóbula de la brújula y en Twitter nuestro perfil es arroba escobuleros muy buenas noches amigos tratad de ser felices e ilustraos hasta la próxima semana Música Música ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!